Juego en línea. Buf talent ilimitado desde el principio capítulo 301, 301 cada uno tomando lo que necesitaba. En el mar de estrellas, Hyunji de repente sintió un escalofrío en su corazón y no pudo evitar estremecerse. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué siento un fuerte sentimiento de malicia? ¿Podrían ser esas personas de Abenswil City? Hyunji sacudió la cabeza y dio un paso adelante. En el cielo estrellado, el espacio fluctuó y una puerta de bronce apareció frente a él. No entró. Sólo abrió una rendija en la puerta de bronce y la saludó con la mano. Cientos de rayos de luz salieron disparados. Si Limbey estuviera cerca, reconocería inmediatamente que todas eran divinity gemstones. Suspiro, no controlé bien mi fuerza y tomé demasiadas. Olvídalo, que así sea. Quizás pueda cambiarlos por vino en el futuro. Me los quedaré. Hyunji guardó los cientos de divinity gemstones y agitó la mano. La puerta de bronce desapareció. Y, en el pasillo espacial apareció un vórtice estrellado. Tan pronto como apareció Hyunji, levantó la mano y la agitó. Treinta divinity gemstones aparecieron frente a Limbey. Tómalo. Es el depósito que querías. Hyunji sonrió. Por cierto, todavía tengo algunas divinity gemstones. Si los necesitas recuerda decírmelo. Simplemente cámbialos por vino. Diez jarras de buen vino por una piedra divina. ¿Qué? ¿Tú tienes más? Limbey quedó atónito y no pudo evitar emocionarse. Entonces quiero cambiar por 500 divinity gemstones. Limbey dijo directamente. Para él, diez jarras de buen vino no eran nada. Fueron solo 500.000 puntos mundiales. Mientras estuviera dispuesto, podría cultivar mucho. Sin embargo, la gema de la divinidad era diferente. Ahora le faltaba mucho. Si pudiera intercambiar directamente por unos cientos de divinity gemstones de Hyunji, podría sincronizar su talento un limited buff directamente. Esta fue definitivamente una buena noticia para él. Uy, ejem, pediste demasiados. No tengo tantos. Mientras hablaba Hyunji, agitó la mano. 100 gemas divinas aparecieron a su lado. Eso es todo. Si quieres intercambiarlos todos, solo trae mil jarras de buen vino. ¿Solo 100 piezas? Muy bien, no es una cantidad pequeña. Limbey asintió y miró sus puntos mundiales. Solo le quedaban más de 2 millones de puntos. Si los usara todos, solo le alcanzaría para cambiarlos por más de 40 tinajas de vino. Con eso en mente, Limbey miró a Elena y dijo. Un, donaré el equipo legendario que te presté anteriormente. ¿Qué y qué dijiste? Dilo otra vez. Elena quedó atónita y preguntó con incredulidad. Ella y Alina tenían un total de 12 piezas de equipo legendario. Este no era un número pequeño. Había que saber que un equipo legendario era bastante valioso. ¿Qué tal 12 a la vez? ¿Los donó así sin más? ¿No era demasiado rico? No escuchaste mal. Donó todo el equipo legendario que les presté a ti y a mi maestro anteriormente. Los donó gratis. ¿Necesitas normalizar tus niveles de azúcar? ¿Haz esto a la mañana de Asulina, estás seguro? Debes saber que el valor de estos equipos legendarios es muy alto. Estoy seguro de que... Guardarlo. Limbey asintió vigorosamente. Estos equipos legendarios podrían ser excepcionalmente valiosos para otros, pero no era el caso para él. No importa cuánto equipo tuviera, no podía equiparse con todos ellos. Sin embargo, la gema de la divinidad era diferente. No le importaba tener demasiados. Ahora que el abismo había invadido, todos necesitaban equipos poderosos para aumentar su fuerza de combate, mientras que el propio Limbey necesitaba puntos mundiales para canjearlos por un buen vino para obtener las gemas divinas de Jianji. Hablando de eso, solo estaban tomando lo que necesitaban. Entonces, en nombre de todo el reino del poder celestial, te lo agradezco. No te preocupes, estos equipos definitivamente te serán de utilidad. La mirada de Elena era firme como le prometió a Limbey. Te creo. Limbey respondió y caminó hacia un lado para abrir la lista de puntos mundiales. Al mirar sus World Points, su boca estaba a punto de torcerse de tanto reír. ¡Ja ja! Estos 12 equipos legendarios son increíbles. De hecho me dieron tantos puntos mundiales. Esta es una gran ganancia. En la lista de puntos, los puntos mundiales de Limbey habían aumentado en 18 millones de puntos. Junto con sus puntos anteriores, ya había superado los 20 millones de puntos. Un equipo legendario en realidad vale 1,5 millones de puntos. En otras palabras, se puede cambiar por 30 jarras de buen vino. En otras palabras, se puede cambiar un equipo legendario por 3 piedras preciosas divinas. Limbey se tocó la barbilla y pensó por un momento. Este trato, vale la pena. Miró su espacio de almacenamiento. Actualmente, tenía casi 500 equipos legendarios, más de 100 artefactos divinos no identificados y más de 5.000 equipos extraordinarios, incluidos los pseudo-extraordinarios. Nada mal. Limbey sonrió y sacó 100 piezas de equipo extraordinario. Después de tasarlos, se los donó a Elena. Luego, ante la expresión de asombro de este último, volvió a abrir la lista de puntos. Esta vez, sus puntos aumentaron en 10 millones de puntos. HMMI Un equipo extraordinario se puede canjear por 100.000 puntos mundiales. No está mal, ¿verdad? Después de conocer la relación de intercambio, Limbey evaluó 12 piezas de equipo legendario y 100 piezas de equipo extraordinario. Después de donar, sus puntos volvieron a dispararse y finalmente se detuvieron en 50,2 millones de puntos. Después de gastar 50 millones de puntos mundiales, Limbey obtuvo 1.000 jarras de vino de primera calidad como deseaba. Luego, vino a Hianji y negoció. Esto, y jajajaja, eres increíble. Me gusta. Cuando Hianji vio las mil jarras de buen vino en el anillo de almacenamiento, su boca se curvó en una sonrisa. No pudo evitar arrepentirse ahora. Si lo hubiera sabido antes, habría sacado más divinity gemstones. De esta manera, podría beber hasta el fondo de su corazón. Desafortunadamente, no pudo entrar a ese lugar casualmente. Si quería volver a entrar, todavía necesitaba algunos métodos especiales. A corto plazo no podría hacerlo. A menos que pudiera llegar a la etapa legendaria, no podría ir y venir cuando quisiera. Olvídalo, 1.000 jarras de vino no es una cantidad pequeña. Me basta con beber un rato. Satisfecho, Hianji guardó el vino y casualmente arrojó 100 divinity gemstones a Linbei. Al ver esto, Linbei no pudo dejar de sonreír. Anuncios de Putfuture por otro lado, Elena, que había recibido la donación de Linbei, también estaba de buen humor. Con este lote de equipo, la fuerza del reino del poder celestial se dispararía. En ese momento, incluso si el abismo invadiera, todavía tendrían la fuerza para luchar. Originalmente, sólo quería ganar tiempo, pero nunca esperé y no mucho después, la fuerza del reino del poder celestial sufriría un cambio tremendo. Es increíble. Elena estaba extremadamente emocionada. Como era de esperar, la decisión en aquel entonces fue correcta. Eli realmente puede crear un milagro. No y tal vez él mismo sea un milagro. Muy bien, eso es suficiente. Todos, pueden irse. Regresa. Después de obtener un gran lote de divinity gemstones, Linbei estaba de buen humor. Con un movimiento de su mano, la barrera en el pasadizo espacial se abrió. Todos entraron y regresaron al reino del poder celestial. Y al mismo tiempo, en una sala del abismo sin fin, se reunieron docenas de figuras con auras poderosas. ¿Qué está sucediendo? El abis teleportation array del equipo de avanzada se abre y cierra de veces. ¿Están jugando con nosotros? Un hombre con un enorme cuerno en la cabeza se enfureció y dijo con fiereza. H.M.P.H., lo dije hace mucho tiempo. Ese tonto de Oka no es apto para ser el comandante en jefe de la fuerza de avanzada. Del otro lado, dijo con calma una elegante mujer con un par de orejas de gato. Deja de discutir. Quizás sucedió algo inesperado. Esperen todos un poco más. Si realmente no hay otra manera, envía a alguien al reino del dos el celestial para investigar la situación. Dijo en voz baja un hombre corpulento con cabeza de toro y cuerpo de humano. Su nombre era Oligey Yoka del equipo de avanzada era su hijo. Señor Oligey, malas noticias. En ese momento, una figura entró tambaleándose en el pasillo. ¿Qué es? Dímelo directamente. Oligey frunció levemente el ceño. Es como esto. En este momento. El Evenlistener Group recibió un mensaje del equipo de avanzada. El cuerpo de la persona temblaba sin parar. Frente a un grupo de poderosos expertos legendarios, él, un simple extraordinario, era como una hormiga. Hablar. Informe desde la primera línea y el general Oka y nos ha traicionado. Bastardo. Con un golpe, Oligey levantó la mano y golpeó al subordinado hasta dejarlo medio muerto. Cayó al suelo y apenas respiraba. Mi hijo nunca nos traicionará. Dinos. ¿Quién envió el mensaje? Es y es la fuerza de avanzada y general adjunto y señor y Lord Korey. El extraordinario luchaba por respirar y decía intermitentemente. Lord Korey envió esta imagen en el último momento y de su vida y por favor, eche un vistazo. Dicho esto, sacó una tira de jade y la aplastó. Sobre el pasillo, apareció lentamente una imagen. Todos guardaron silencio. Maldita sea. Oligey estaba furioso. Debe haber algo mal. Mi hijo nunca nos traicionará. Nunca. No. Tengo que ir personalmente. Con eso, agitó su mano y más de una docena de figuras desaparecieron del salón con Oligey. 302. Reencontrarse con un viejo amigo. El secreto del mundo brillante. Uno, fuera de Oligey City, parpadeó una enorme matriz de teletransportación. Lin Bey y los demás aparecieron. El temperamento de todos era alto y ya habían regresado triunfalmente. Todos, dispersos. Todavía tengo algo que hacer, así que me iré primero. Sí. Elena asintió y miró al anciano con Silvermon en la espalda. Ella invitó. Señor, ¿quiere venir juntos a Oligey City? Bien y Leica vaciló. Ejemi. Bueno, viejo señor, ¿por qué no viene conmigo? Tengo un poco de curiosidad acerca de la identidad de esta belleza de cabello plateado. Lin Bey tosió y miró a Leica. Dijo seriamente. Siento un aura familiar en ella. Si es posible, espero que puedas venir conmigo. Leica frunció el ceño cuando escuchó esto. La identidad de Silvermon era un alto secreto. Aunque la otra parte lo había salvado, no permitiría que Silvermon corriera el riesgo. Ella era la esperanza de todo el reino del dos el celestial. Si había algún peligro, era demasiado tarde para arrepentirse. Me niego y estamos de acuerdo. En este momento, Silvermon ya se había despertado lentamente. Miró a Lin Bey y dijo débilmente. Presidente. Este y escúchame. Bueno está bien. Leica suspiró y siguió a Lin Bey. Al ver esto, Lin Bey sonrió y la consoló simplemente. Con un movimiento de su mano, una fluctuación espacial envolvió a todos y fueron teletransportados al territorio del valle de la luna oscura. ¿Quieres vivir hasta los cien años? Limpie sus venas así. Misabdarif de Hibisco. Muy bien, estamos en casa. Espera un momento. Mientras Lin Bey hablaba, se dirigió a la plaza y miró a la densa multitud. Parecía haber más gente que antes. Mi señor. Es nuestro turno, ¿verdad? Así es, así es. Esperamos hasta que las flores se marchitaron. Dámelo. Yo hoy quiero despegar. Al escuchar la conmoción de bajo, Lin Bey levantó la mano e hizo un gesto. Solo entonces todos se calmaron. Ahora que su sangre mutada se había enfriado, tenía diez oportunidades de liberarla. Esto significaba que podía crear otras diez personas en el reino legendario. Aunque todos eran legendarios en la etapa inicial, después de todo eran legendarios. En comparación con Extraordinario, eran mucho más fuertes. Esperar. Mi señor. Dámelo primero. Dámelo primero. Sin embargo, justo cuando Lin Bey estaba a punto de seleccionar al azar a diez personas afortunadas como destinatarios de la sangre mutada esta vez, una figura baja voló y gritó ansiosamente. Cuando Lin Bey escuchó este grito familiar, su mano se congeló ligeramente. Miró hacia la fuente de la voz y no pudo evitar quedarse un poco aturdido. ¿Tú eres y bobo? ¿Por qué estás así ahora? Lin Bey preguntó sorprendido mientras miraba a la figura que se arrastraba hacia él. En comparación con antes, la mitad del cuerpo de bobo ya había sido mecanizada y brillaba con un brillo metálico. Esto y ejem, no hay nada que pueda hacer al respecto. Mi origen tiene un defecto innato. Para convertirme en un verdadero Extraordinario, sólo podía modificar una parte de mi cuerpo. Afortunadamente, los resultados no fueron malos. Ahora he entrado con éxito en el reino Extraordinario. El rostro de bobo se oscureció cuando escuchó esto, pero rápidamente sonrió y fingió estar relajado. Tú, si esto continúa, me temo que no será bueno. Lin Bey frunció levemente el ceño. Acababa de refinar un títer legendario y no era optimista sobre la situación actual de bobo. Después de todo, aunque era factible compensar el defecto de origen mediante modificaciones mecánicas, era demasiado difícil. A medida que la fuerza de bobo aumentara, a menos que siguiera modificando su cuerpo, su alma algún día se disiparía. Sin embargo, al mismo tiempo, cuantas más modificaciones sufriera, más eventualmente se convertiría en una verdadera forma de vida mecánica y no en un individuo vivo. ¿Esto y vale la pena? Anuncios de Putfuture, preguntó Lin Bey. ¿Vale la pena o no, quiero intentarlo? Ya no tengo salida. Bobo dijo impotente. Pero ahora veo esperanza. Tu habilidad me ha dado nuevas esperanzas. Veo y Lin Bey asintió lentamente. Se podría decir que su sangre mutada es una habilidad completamente extraña. Ignoró todas las restricciones. Mientras tuviera esencia de sangre, podría elevar con fuerza el objetivo al reino correspondiente a la esencia de sangre. Aunque en las etapas posteriores, la persona que se abrió paso necesitaba estabilizar lentamente su reino, su habilidad rompió los grilletes y cuellos de botella, dándoles a todos la oportunidad de ingresar al reino legendario. Por supuesto, este fue sólo el primer paso. En cuanto hasta dónde podrían llegar en el futuro, todavía dependía de ellos mismos. Puedo ayudarle. Lin Bey asintió y dijo en voz baja. Sin embargo, antes de que Bobo pudiera agradecerle, dijo. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Tu tienda, es mía. Dijo Lin Bey con una sonrisa. Recordó que incluso una existencia como Hindadao alguna vez había codiciado la colección de Bobo. De esto se puede ver que, aunque la fuerza de Bobo puede no ser buena, tiene muchas cosas buenas. Bien y piénselo detenidamente. Tengo un día para esperar tu respuesta. Avísame cuando lo hayas pensado bien. Lin Bey miró al estupefacto Bobo y dijo con una sonrisa. No te esperaré si llegas tarde. Cuando Bobo escuchó esto, estuvo a punto de colapsar. ¿Qué está pasando? Otros podrán disfrutarlo gratis si quieren avanzar, pero ¿y yo? ¿Tengo que aportar toda mi riqueza? Maldita sea. Esto es añadir insulto a la herida. Por cierto, se me olvidó decirte que sólo quiero tus cosas y no a ti mismo. Entonces, si estás de acuerdo, no puedes y no firmar el contrato espiritual. 303 Reencontrarse con un viejo amigo. El secreto del mundo brillante. 2 Al ver la vacilación de Bobo, añadió Lin Bey. ¿Eh? Obviamente Bobo se sintió tentado. Usando toda su riqueza para intercambiarla por el reino legendario y un alma libre, este trato. Puedo ganar más dinero si no lo tengo. Pero si pierdo esta oportunidad, realmente la perderé. No quiero terminar como una marioneta sin alma. Me arriesgaré. Pensando en esto, Bobo apretó los dientes y dijo. Trato hecho. Te lo daré todo ahora. Ja ja. Como se esperaba del Bobo que conozco. Qué satisfacción. Lin Bey se rió y dio un paso adelante. Agarró a Bobo y desapareció. ¿Qué estás haciendo? No me digas que quieres matar y robar. Bobo gritó. Anteriormente, había estafado a Lin Bey con una gran cantidad de dinero. Ahora, si la otra parte quisiera tratar con él, no podría resistirse en absoluto. La fuerza de Lin Bey ya no era comparable a la de antes. No te preocupes, no soy tú. No soy tan desalmado. Lin Bey sonrió. Mientras hablaba, los dos ya habían aparecido en la entrada de su residencia en el territorio. Afuera de la puerta, el equipo legendario y los demás estaban esperando. Ven conmigo. Mientras hablaba, entró en la mansión y se teletransportó a Olilide Villaje a través del sistema de teletransportación del interior. Maestro Jin. Sal y recibe invitados. Ya voy, ya voy. En la tienda de comestibles, Jin Dadao fue expulsado a toda prisa. Cuando vio a Lin Bey y los demás, quedó atónito. Maldita sea, ¿estás aquí para derribar mi tienda? ¿Hay tantas criaturas legendarias? Jaja, son mis lacayos. ¿Cómo es? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Esta pastilla olvidada limpia las venas a un ritmo impresionante. Sabdarif de Hibisco. Jinda Dao le levantó el pulgar. Luego, como si sintiera algo, miró a Silvermon detrás de Leica. Sus ojos se iluminaron y dijo, ¿Quién es ella? Ella es Silvermon, la jefa del reino Eavenlicanopi. Sin embargo, el reino del dos el Celestial ya ha sido conquistado por el abismo y ahora ella no tiene hogar. Acabo de salvarla. Pensé que podría tener alguna relación contigo, así que la traje aquí. Jaja. Bien hecho. Ella realmente está relacionada conmigo. Niña, sígueme. Jinda Dao se rió y le dijo a Silvermon. Cuando Leica escuchó esto, se paró frente a Silvermon con una expresión vigilante. Leica, déjame ir. Dijo luna plateada. Sí, señor. Leica abrió la boca y finalmente se hizo a un lado. Niño, ven conmigo. Jinda Dao miró a Lin Bey y dijo con una sonrisa. Eso también es bueno. También tengo mucha curiosidad sobre los antecedentes de la señorita Silvermon. Lin Bey asintió y se dio vuelta para instruir a todos antes de irse. Esperar. Todavía estoy yo. Yo también quiero echar un vistazo. Bobo gritó ansiosamente. Maestro Jin, ¿todavía tienes más cristales de alma que me diste anteriormente? Oh, esa cosa. Hay más. ¿Pero por qué quieres eso? Reparar el origen incompleto de Bolo. Está bien, te lo daré. Jinda Dao asintió y le arrojó un cristal de alma a Lin Bey. Esto fue algo bueno que había ayudado a Alina a reparar el daño al origen de su alma en aquel entonces. Ahora, fue arrojado a Lin Bey como basura. Esta escena hizo suspirar a Lin Bey. De hecho, todavía había una diferencia entre las personas. Las cosas buenas a sus ojos eran basura a los ojos de los demás. Lin Bey estaba indefenso, pero no tenía otra opción. Si le pidieron objetos divinos, tenía muchos, pero cristales de alma realmente no los tenía. Este es un cristal de alma. Después de refinarlo, puede compensar su defecto de origen. Cuando regrese, te ayudaré a abrirte paso. De esta manera, puedes ignorar los efectos secundarios de la modificación de tu cuerpo. Anuncios de Putfuture Bobo tomó el cristal del alma y sonrió torcidamente. Esto fue bueno. No esperaba que este chico Jin tuviera algo tan bueno. Si lo hubiera sabido, habría estafado al tipo en ese entonces. No, debería haber hecho un buen trato. ¿Cómo terminó en tal estado? Suspiró, el destino nos pone en ridículo. Bobo suspiró en su corazón. Afortunadamente, abracé su muslo. De lo contrario, por muy rico que sea, no tendría la fortuna de disfrutarlo. Las modificaciones mecánicas solo lo convertirían al final en un cadáver ambulante. No es fácil sobrevivir durante tantos años. Bobo miró las espaldas desaparecidas de Lin Bey y Hindadao y murmuró, En el futuro, finalmente podré vivir libremente. En la habitación secreta subterránea, Hindadao llevó a Lin Bey y Silvermon a un salón que parpadeaba con una luz dorada. En medio del salón había un enorme cristal de colores. En medio del cristal, parecía haber una figura duermiendo. Esto es, Lin Bey arqueó las cejas y miró con incredulidad el enorme cristal colorido. Jeje, tu suposición es correcta. Este enorme cristal es en realidad un cristal de alma. Al ver la expresión de sorpresa de Lin Bey, Hindadao no pudo evitar sentirse orgulloso y explicar. ¿Es tan grande? Por supuesto. ¿No sabes quién es tu maestro Jin? ¿Cómo puede no ser grande? Hindadao sonrió con satisfacción. Entonces la chica que está dentro, ella es la reina del brillo. La sonrisa de Hindadao desapareció gradualmente. Frunció levemente el ceño y una pizca de impotencia cruzó por su rostro. ¿Reina del brillo? Lin Bey parecía desconcertado. La reina del brillo es la reina del mundo brillante. A un lado, Sylvemon dijo. En el pasado, Brigtworld era un mundo entero. No se dividió en los nueve reinos como ahora. Así es. En la antigua batalla, la reina del brillo abrió el camino y luchó hasta que el mundo colapsó. Al final, todo Brigtworld se dividió. No podía soportar ver a su pueblo destruido por un desastre natural. Al final, reunió todas sus fuerzas y creó nueve semillas de vida que estaban esparcidas en los nueve mundos divididos. Durante decenas de miles de años, ella había estado protegiendo a todo Brigtworld. 304 Reencontrarse con un viejo amigo. El secreto del mundo brillante. 3 Hindadao habló con voz profunda. ¿Hace decenas de miles de años? Cuando Lin Bey escuchó esto, volvió a quedar desconcertado. ¿No ocurrió la guerra en la última era? Según la época, una era era de 10.000 años. Si ese fuera el caso, la batalla de la reina del brillo ocurrió hace decenas de miles de años. ¿Podría ser que esta batalla hubiera durado decenas de miles de años? Así es. En cada época ocurrirán cosas extrañas. Hindadao dijo directamente. Sé lo que quieres preguntar, pero no es el momento para que conozcas estos secretos. Punto punto punto. Lin Bey frunció los labios cuando escuchó eso. Que así sea. No quiero saberlo de todos modos. Ejem, chico, muy bien, te contaré una noticia. Hindadao miró a Lin Bey, quien enderezó el cuello y dejó de hablar. Sacudió la cabeza con impotencia. La fuerza de la reina del brillo ha superado al reino santo. Si quieres conocer estos secretos, al menos debes ingresar al reino divino antes de tener el derecho. ¿Por encima del reino santo? Al escuchar esto, Lin Bey se sorprendió. ¿Era esta reina del brillo realmente tan poderosa? Jeje, el mundo es más grande de lo que piensas. Hablando de eso, incluso aquellos tipos que se llaman a sí mismos dioses solo están presumiendo en este mundo. Hindadao frunció los labios con desdén y dijo con indiferencia. Para ser honesto, los dioses de este mundo son solo un grupo de ranas ignorantes en un pozo. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco. Oye, maestro Jin, ¿eres arrogante? Ahora solo estás en la etapa legendaria. ¿De verdad estás menospreciando a los dioses aquí? Ejemí, no es asunto tuyo. En cualquier caso, no puedo evitar quejarme. Si no fuera por esos supuestos dioses, en aquel entonces y ¿qué pasó en aquel entonces? ¿Por qué no dices nada? Preguntó Limbey con curiosidad. Ahora no es el momento de hablar de esto. Por cierto, debes haber descubierto algo al traerme a esta niña, ¿verdad? Hindadao inmediatamente cambió de tema. Así es. Puedo sentir el aura de la semilla de vida en ella. Sí, tu sentimiento es correcto. Si no me equivoco, ella debería ser el origen del alma de la semilla de vida del reino del dos el celestial. Hindadao miró a Silvermoon y sacó una semilla dorada que había recuperado algo de vitalidad. Se lo entregó a Silvermoon. Esta es la semilla de vida del reino del dos el celestial. Ahora ha recuperado un rastro de vitalidad. Si lo refinas, deberías poder llegar a la cima de la etapa legendaria. Bien y Silvermoon se sorprendió. ¿Fue tan fácil obtener algo que había estado buscando durante miles de años? No te sorprendas. Hablando de eso, se te considera hija de la reina del brillo. Tu poder se originó en ella, así que lo correcto para mí es ayudarte. Hindadao suspiró y dijo. En aquel entonces, debía demasiado. Trátelo como un pago. Maestro Jin, por lo que está diciendo, ¿conoce a la reina del brillo? Lin Bei finalmente se sorprendió. En ese caso, Hindadao debe haber vivido al menos decenas de miles de años, ¿verdad? Maldición. Anuncios de Putfuture un viejo monstruo que había vivido decenas de miles de años. Sin embargo, su reino estaba solo en la etapa legendaria, y acababa de abrirse paso no hace mucho. ¿No fue esto demasiado ridículo? No es de extrañar que necesitara todo tipo de elementos y habilidades para aumentar su fuerza vital. Así fue para alargar su vida. Suspiro, fue realmente difícil para él. No había sido fácil para él vivir tantos años. Lin Bei suspiró. Niño. Deja de pensar así. No soy lo que piensas. Solo soy injusto lo. Cuéntame sobre eso. Preguntó Lin Bei con una sonrisa. Había dicho eso hace un momento para obtener información útil. HMPH, ¿quieres sacarme información? Todavía eres demasiado inexperto. Hinda Dao resopló y no dijo nada más. Dio un paso adelante y llegó al centro del pasillo. En un suspiro, ya se habían realizado miles de sellos manuales diferentes en su mano. Zumbido. El espacio tembló. Aparecieron runas misteriosas en todas las paredes y el suelo del salón. Esta es la matriz de reunión del espíritu del cielo profundo. Hinda Dao se explicó a sí mismo. Este conjunto es la clave para el resurgimiento de la reina del brillo. A continuación, tengo algo que pedirte. Energízate y prepárate 0-1-07-305 Matriz de reunión de espíritus del cielo profundo. ¿Uno matriz de reunión de espíritus del cielo profundo? Lin Bei estaba un poco aturdida. Acababa de escuchar las palabras cielo profundo no hace mucho. Fue mencionado por ese tipo llamado Wan Linsen. Anteriormente, el hombre había sacado algo llamado Matriz de Teletransportación del cielo profundo y quería dárselo, pero rechazó la oferta. ¿Por qué? ¿Has oído de esto? Hinda Dao se sorprendió al ver la expresión de Lin Bei. Esto y nunca había oído hablar de eso. Acabo de ver algo llamado Matriz de Teletransportación del cielo profundo. Ambos son el cielo profundo. ¿Existe una conexión? ¿Matriz de Teletransportación del cielo profundo? ¿Dónde lo viste? Hinda Dao estaba encantado. Un tipo llamado Wan Linsen, que parece ser del reino de la apertura divina. ¿Su apellido es Wan? Hinda Dao asintió. Así es. Es su descendiente. ¿No puede ser un acertijo? Escucharte es agotador. Lin Bei frunció el ceño. Jaja, está bien. Tienes razón. De hecho, existe una conexión entre esta Matriz de Reunión de Espíritus del cielo profundo y esa Matriz de Teletransportación del cielo profundo. Hinda Dao sonrió y dijo. Hablando de eso, fui yo quien refinó la Matriz de Teletransportación del cielo profundo. ¿Qué? Lin Bei se sorprendió de nuevo. Uno tenía que saber que Wan Linsen había dicho antes que esta Matriz de Teletransportación del cielo profundo podría abrir un pasaje espacial al legendario Reino del cielo. Pero cuando se trataba de Hinda Dao, ¿fue él quien lo refinó? ¿Hubo un error? Lin Bei no pudo ver la identidad de Hinda Dao. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco al ver la expresión de sorpresa de Lin Bei, Hinda Dao sonrió con orgullo. Soy mejor en Matrices Espaciales. Las Matrices de Teletransportación no son difíciles para mí. Si te gustan te paso algunas más adelante. Definitivamente serán útiles. Está bien. Entonces está arreglado. Refina algunas Matrices de Teletransportación para mí. Estará bien siempre y cuando puedan lograr el efecto del Pergamino de Teletransportación aleatoria. Ah. Esto ya es un poco difícil. No puedo refinar algo como el Pergamino de Teletransportación aleatoria. La vergüenza cruzó por el rostro de Hinda Dao. Sin embargo, puedo darte algunos similares. Mientras haya poder por debajo del Reino Santo, puedes entrar y salir libremente. ¿Qué pasa si el poder llega al Reino Santo? Ejem, buena suerte entonces. Hinda Dao tosió y dijo impotente. Después de todo, con mi reino actual, ya es mi límite poder hacer esto. Muy bien, no está mal poder salvar mi vida en manos de un experto en el Reino de la Deidad. Lin Bey asintió y dijo con calma. Confórmate con eso. Cuando mi fuerza aumente en el futuro, te daré una mejor. Hinda Dao no refutó la evaluación de Lin Bey. En cambio, asintió y dijo impotente. Silver Moon quedó atónita. Por favor. Ese era un método para salvar vidas que podía ignorar el poder del Reino Divino. ¿Por qué les pareció insatisfactorio a estas dos personas? Muy bien, dejemos la pequeña charla. Te contaré sobre esta matriz de reunión del Espíritu del Cielo Profundo y lo que te pedí que hicieras. Hinda Dao hizo un gesto con la mano y cambió de tema. Adelante, te escucharé. Pero primero déjame aclarar las cosas. Si es demasiado difícil, no lo haré. Lin Bey frunció los labios. No te preocupes, puedes hacerlo. Hinda Dao sonrió y señaló la matriz de reunión del Espíritu del Cielo Profundo a su alrededor. Si este Espíritu Gatering Array está completamente activado, puede aumentar la velocidad de cultivo de una persona cien veces. Sin embargo y si quieres activar completamente la matriz de reunión del Espíritu del Cielo Profundo, necesitas un material especial. ¿Qué material? Piedra espiritual del Cielo Profundo. Anuncios de Putfuture. Nunca lo oí. Es normal que no hayas oído hablar de ello. Esto se debe a que esto se produce en el Reino del Cielo. Entonces no hay necesidad de hablar de eso. No voy al Reino del Cielo. Esa es la residencia de las deidades. Estaré cortejando a la muerte si voy. Cuando Lin Bey escuchó esto, lo rechazó sin dudarlo. No te preocupes. Al ver esto, Hinda Dao explicó apresuradamente. Conozco la ubicación de algunas piedras espirituales del Cielo Profundo. No están en el Reino del Cielo, sino y en el Mundo Primordial. ¿Quieres decir que voy al Mundo Primordial? Lin Bey frunció el ceño y preguntó. Así es. Tu fuerza ha aumentado muy rápidamente. Si te doy algo de tiempo, cuando tu ejército legendario esté completo, deberías estar bien incluso si ingresas al Mundo Primordial. Hinda Dao sonrió y dijo. Estoy en el ranking de caza celestial. Soy el objetivo de alguien. Lin Bey dijo con indiferencia. Además, mi fuerza actual no es suficiente para protegerme. Está bien si me enfrento a algunas criaturas legendarias débiles, pero una vez que me encuentro con alguien poderoso, ni siquiera sé cómo moriría. Además, ¿qué beneficios tengo después de abrir esta matriz de reunión de espíritus del Cielo Profundo? En cuanto al resurgimiento de la reina del brillo, para ser honesto, en realidad no tiene nada que ver conmigo. Además, si eres tan poderoso, ¿por qué no vas tú mismo? A un lado, Hinda Dao se quedó sin palabras por la serie de palabras de Lin Bey. Después de un rato, finalmente dijo algo. ¿Cómo puedes decir que es inútil? Esta matriz de reunión del espíritu del Cielo Profundo también es útil para ti. Oh. Entonces dime, ¿de qué sirve? ¿No necesitas refinar los objetos divinos? Con este Profound de Aben Spirigatering Array, tu eficiencia de refinamiento puede aumentar enormemente. Hinda Dao explicó. Después de que Profound de Aben Spirigatering Array se active por completo, su velocidad de refinamiento aumentará cien veces. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, en circunstancias normales, si necesitas cien horas para refinar una gema divina, solo necesitas una hora con la matriz de reunión del espíritu del Cielo Profundo. 306 Matriz de reunión de espíritus del Cielo Profundo. 2. Hinda Dao miró fijamente a Lin Bey y dijo en voz baja. Deberías entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Maldición. ¿Por qué no lo dijiste antes? Muy bien, este asunto, y lo haré. Lin Bey se sorprendió. Dios mío, ¿un aumento de velocidad de refinamiento tiene X? Esto fue demasiado aterrador. Actualmente, le llevaría 10 horas refinar una gema divina. Junto con la mejora de la matriz de reunión del espíritu del Cielo Profundo, es posible que solo necesite 6 minutos para refinar una piedra preciosa divina. ¿Cómo podría no caer en la tentación? Incluso si tuviera que ir al mundo primordial, valía la pena correr el riesgo. ¡Ja ja! Sabía que estarías de acuerdo. Cuando Hinda Dao escuchó esto, sonrió alegremente. Por cierto, debes recordar recolectar fuerza vital. Si quieres que la reina del brillo reviva, aún necesitas suficiente fuerza vital. ¡Sé que sé! Lin Bey agitó la mano y frunció el ceño. Hablando de eso, ¿por qué tienes que revivir a la reina del brillo? ¿Es necesario? Cuando Hinda Dao escuchó esto, su expresión se volvió seria. Él asintió pesadamente y dijo. Sí, es muy necesario. No mencionó el motivo en absoluto. Está bien. Al ver esto, Lin Bey no preguntó más. Como el hombre no quería decirlo, no preguntó. En cualquier caso, siempre que pudiera usar el efecto de la matriz de reunión del espíritu del cielo profundo, fue suficiente para hacerlo moverse. Por cierto, todavía tengo algo de basura aquí. ¿Lo quieres? Lin Bey recordó de repente que todavía tenía cientos de artefactos divinos rotos que no habían sido evaluados. ¿Basura? Esto no es una estación de basura. No, sin pensarlo, Hinda Dao estuvo a punto de negarse. Hubo un chapoteo. En el pasillo, los artefactos divinos cayeron al suelo. ¿Cómo evitar un ataque cardíaco? Hace esto tres veces al día, cardítono Hinda Dao yacía en medio de los artefactos divinos y rodaba felizmente, babeando. ¿Cómo es? ¿No soy un buen hermano? Al ver esto, Lin Bey no pudo evitar sonreír. Bien. Realmente bueno. Hinda Dao sonrió alegremente. ¿Entonces vas a expresar tu gratitud? Lin Bey extendió su mano de manera significativa. Ningún problema. Es mi deber. Al ver esto, Hinda Dao se levantó del suelo y desapareció. En menos de tres segundos, su figura apareció nuevamente frente a Lin Bey. En ese momento, sostenía una bolsa y un anillo de almacenamiento. En este ring está el equipo que me diste anteriormente. Los he evaluado a todos. Hinda Dao le entregó el bolso y el anillo a Lin Bey y dijo. En cuanto al bolso, contiene algunas de mis colecciones privadas. Te los daré todos. Está bien. Todavía tengo trabajo por hacer. No te despediré. Dicho esto, antes de que Lin Bey pudiera decir algo, levantó la mano y saludó. Una fuerza poderosa envolvió instantáneamente a Lin Bey y Silver Moon y los envió fuera del salón. En el segundo siguiente, todos aparecieron afuera de la tienda de comestibles. Levantó la vista y vio un cartel en la entrada de la tienda de comestibles frente a él. En el cartel había una palabra grande. Cerrado. Muy bien, parece que el comerciante Jin está ocupado mejorando su fuerza. Vámonos primero. Lin Bey sonrió y negó con la cabeza. Luego, agitó su mano y teletransportó a todos de regreso a la mansión en el territorio de Argmon Valley. Después de regresar, Lin Bey miró a Bobo, que todavía estaba refinando el cristal del alma. Lo dejó en una casa y salió de la mansión con todos. En la plaza todos llevaban mucho tiempo esperando. Lin Bey no dijo nada más. Eligió al azar a diez personas y usó la sangre mutada para ayudarlos a pasar al escenario legendario. Luego, después de pensarlo un poco, encontró a Silvermon. ¿Cuáles son tus planes? Anuncios de Putfuture preguntó Lin Bey. Primero planeo refinar la semilla de vida antes de regresar y liberar el reino del dos el Celestial. Muy bien, te dejaré este asunto a ti. Por cierto, puedes traer a mi gente. Después de todo, el tuyo fue el primer reino en llevar la peor parte. El clan Abyss podría tener algunas acciones de seguimiento. Definitivamente no hay nada de malo en que más personas ayuden. Lin Bey pensó por un momento y llamó a veinte subordinados legendarios para que siguieran a Silvermon. Gracias. No tienes que agradecerme. Te daré permiso. Puedes teletransportarte en cualquier momento. Lin Bey sonrió y negó con la cabeza. Luego, pareció haber pensado en algo y preguntó. Por cierto, si realmente quieres agradecerme, ¿tienes algún objeto divino? ¿O elementos para aumentar los atributos? Dame algo. Eso es fácil. Silvermon sonrió y sacó un brazalete de almacenamiento y se lo entregó a Lin Bey. Hay algunos elementos divinos en el interior, pero los de mayor calidad son los cristales divinos. En cuanto a los elementos para aumentar los atributos, hay bastantes. Espero que no te moleste. No me importa. Ya está muy bueno. Lin Bey miró las cosas amontonadas en su brazalete de almacenamiento y sonrió alegremente. Aunque la calidad no era alta, había suficientes. Sólo los cristales de divinidad sumaban tres mil. No hace falta decir que había más de doscientos mil fragmentos de divinidad y polvo de divinidad. Aparte de eso, también había varios elementos que podían aumentar los atributos. Aunque sólo podían aumentar los atributos en cien puntos como máximo, había muchos tipos y cantidades. Entonces me cultivaré aquí ahora. Después de refinar la semilla de vida, regresaré y pelearé. Sí, esperaré tu regreso triunfal. Dijo Lin Bey con una sonrisa. Luego, se despidió de Silver Moon y regresó a su habitación. Primero usó la pila de elementos que Silver Moon le había dado para aumentar sus atributos. Al mismo tiempo, sus atributos aumentaron nuevamente. Atributos básicos, fuerza física. 61.800, constitución. 63.800, fuerza mágica. 69.307, matriz de reunión de espíritus del cielo profundo. 3, agilidad. 66.600. El efecto de tantos elementos que mejoran los atributos es muy obvio. Lin Bey estaba de buen humor. Al mismo tiempo, la piedra divina había sido absorbida y refinada. Su talento Pocket Space estaba sincronizado con el mundo real. Y sus atributos en el mundo real habían vuelto a abrirse paso. En este momento, sus atributos en el mundo real ya habían superado los 200.000 puntos. Atributos de la realidad. Fuerza física. 211.800, 61.800, constitución. 217.500, 63.800. Fuerza mágica. 237.000, 69.000. Agilidad. 222.000, 66.600. Fuerza de combate. 888,300. ¡Qué cómodo! Lin Bey estiró su cuerpo. A medida que aumentaba la fuerza de su cuerpo principal, también aumentaba la fuerza de los clones de sombra de estrellas que envió. Aunque solo tenían el 20% de la fuerza de combate del cuerpo principal, aún serían casi 200.000 fuerzas de combate ahora. Con tanta fuerza, siempre que tenga cuidado, no debería ser un problema para él vivir cómodamente en el J.J. Fear Squad. No olvidó que todavía tenía mucha información que recopilar sobre el segundo mundo. Si no fuera lo suficientemente fuerte, es posible que las cosas no salieran bien. Pero ahora se sintió completamente aliviado. I. Escuadrón de bomberos amarillo, base subterránea. Mujer sintió sensación con receta para perder 10 kilogramos en 5 días. Vegánica el diseño circundante lo hizo sentir inexplicablemente familiar. Cuando observó con atención, no pudo evitar tener la ilusión de que había regresado al mundo del juego. El estilo arquitectónico aquí es incompatible con el mundo exterior. En cambio, es muy similar a las ruinas que desafiamos anteriormente. Lin Bey frunció el ceño y quedó desconcertado. ¿Podría haber y una conexión entre ellos? Hola, escuché que eres un nuevo miembro de nuestro escuadrón de fuego amarillo. Bienvenido. En este momento, una figura se levantó lentamente de las sombras a un lado y apareció detrás de Lin Bey con una sonrisa. Hola. Lin Bey se dio vuelta y lo saludó. Él sonrió y dijo. Tu entrada es realmente única. En realidad, ya había descubierto las huellas de esta persona desde el principio. Durante este período de tiempo, también sincronizó su talento E.G.O.F. Stars con el mundo real. Por lo tanto, un método de ocultación tan torpe no podía escapar a sus ojos en absoluto. Maldita sea, ¿no te sorprende en absoluto? Estaba escondido en la sombra hace un momento. Estoy bien. No me sorprende mucho. Lin Bey sonrió y desapareció en el suelo. Bien y... La persona quedó estupefacta. Bajó la cabeza y miró la sombra. Frunció el ceño y murmuró. Eso no está bien. Él no está en la sombra. ¿A dónde fue él? Jeje, estoy aquí. Lin Bey sonrió y extendió una mano desde el suelo para arrastrar la sombra negra bajo tierra. ¡Ah! La sombra negra gritó de sorpresa y perdió su centro de gravedad, cayendo al suelo. La capa negra de su cuerpo también se cayó, revelando una bonita cara nerviosa. ¿Una mujer? Tu voz hace un momento y... Lin Bey estaba un poco avergonzado. Miró a la mujer apoyada contra su pecho y se tocó la nariz. Cuando escuchó la voz hace un momento, pensó que era un hombre. ¡Ah ya! Cambiar mi voz es sólo una habilidad. Tú, en realidad me arrastraste bajo tierra. Tú y me asustaste hasta la muerte. ¡Humilo siento! Por la forma en que apareciste anteriormente, pensé que te gustó. Anuncios de Putfuture con eso, Lin Bey la llevó de regreso al suelo. Y eso no es cierto. Acabo de ver venir a un recién llegado y quería asustarte. No me lo esperaba y... La mujer estaba un poco frustrada. Luego, se vio presionada fuertemente contra los brazos de Lin Bey. No pudo evitar sonrojarse y retroceder unos pasos. ¡Umi! Mi nombre es Sombra Oscura. ¿Lo que es tuyo? ¿Sombra Oscura? Ejem, en la base, todo el mundo usa nombres en clave. Nadie dice su nombre real fácilmente. Mi verdadero nombre es Gongsun Jue. ¡Ah, claro! Mi nombre es Lin Bey. ¡Uh, no quieres un nombre en clave más impresionante! Olvídalo. Es sólo un nombre en clave. No importa. Lin Bey agitó la mano y sonrió. Y está bien. Gongsun Jue asintió cuando escuchó eso. Luego, sonrió y dijo. Por cierto, síganme para informar. Regístrate y seremos compañeros de equipo a partir de ahora. Seguro. Lin Bey lo siguió. En una habitación secreta, un hombre calvo con patrones misteriosos en la cabeza sonrió y miró la pantalla de vigilancia. Él asintió con satisfacción. No está mal, es un buen plantón. En cuanto a su fuerza, tiene al menos dos mil de fuerza de combate. Esta vez realmente hemos encontrado un tesoro. Ustedes lo hicieron bien. Regrese y recoja sus puntos de mérito. Líder del equipo, este niño, jeje, déjamelo a mí. Es un talento. Quiero decir, podría habernos mentido. Así que lo que... El detector de fuerza de combate es sólo una referencia. Cada uno tiene sus propios secretos. Mientras sea un compañero de equipo que luche codo a codo con nosotros, lo que pasó no es importante. Mientras el hombre calvo hablaba, su expresión se oscureció. Ahora y el mundo caótico se acerca. Todos, trabajen duro. Muy bien, puedes irte. No desperdicies tus puntos de mérito y aumente tu fuerza lo antes posible. Me temo que nuestros días futuros no serán fáciles. Me temo que la sincronización virtual es cierta. Comprendido. Los corazones de Chen Wollian y los demás se hundieron cuando escucharon eso. Ellos asintieron y se retiraron. Sólo el hombre calvo quedó en la habitación. Señorita Yuan, ¿qué es exactamente lo que quiere? Termura desatada 0-1-07-308 Colección privada del comerciante Jim. La fuerza de combate se dispara. 1- En el mundo real, el clon de Shadow of Stars de Limbey registró su identidad y comenzó a estar ocupado. Por otro lado, en Evenly Midrealm, el cuerpo principal de Limbey sacó un paquete viejo de su habitación. Colección del comerciante Jim. Después de abrirla, podrás obtener la preciosa colección privada del comerciante Jim. Limbey estaba deseando que llegara. La identidad de Jim Dadao no debe ser simple. ¿Qué tan preciosa debe ser su colección? Mientras pensaba en esto, Limbey desató su bolso. Silbido. Una luz colorida brilló. Inmediatamente después, aparecieron 5 elementos frente al Limbey. Cuerpo de marioneta. Después de usarlo, puedes refinar con fuerza al objetivo hasta convertirlo en una marioneta para que luche por ti mismo. Límite de tiempo. 1- Día. Rango de efecto. Debajo del Reino Santo. Matriz de teletransportación de posicionamiento espacial. Después de usarla, puede teletransportarse a las coordenadas espaciales registradas e ignorar los obstáculos espaciales, debajo del Reino Santo. Pares actuales de coordenadas espaciales. 600-1-000. Número de usos. 100-100. Nota. Puedes reponer el número de usos inyectando energía. Manual de la piedra espiritual del cielo profundo. Un falleto que registra el método de uso y la ubicación de la piedra espiritual del cielo profundo. Paso instantáneo. Después de usarlo, puedes dominar una habilidad especial, paso instantáneo. Lucky 7. Pergamino de talento especial. Por cada 7 ataques, causarás 10 veces más daño. Por cada 70 ataques, causarás 100 veces más daño. Por cada 700 ataques, causarás 1000 veces más daño. Etc. Nota. Después de que el intervalo de ataque supere 1 minuto, se volverá a calcular la pila de ataques. Como se esperaba de la colección del comerciante Jim. De hecho, son cosas buenas. Limbein miró los 5 artículos en la bolsa y sonrió alegremente. No había necesidad de mencionar el cuerpo de marioneta. Mientras el objetivo no hubiera alcanzado el Reino Santo, podría convertirlo directamente en su títere de combate. Además, con el talento Unlimited Booth, el límite de tiempo se volvería directamente permanente, aumentando el efecto del Puppet Body. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco. En cuanto a la matriz de teletransportación de posicionamiento espacial, tampoco era necesario mencionarlo. Esta era la versión debilitada del Random Teleportation Array que el comerciante Jim había mencionado anteriormente. Aunque sólo podía teletransportarse debajo del Reino Santo, era completamente diferente de los pergaminos de teletransportación aleatorios. Podría teletransportarse a puntos fijos. En cuanto a las coordenadas espaciales, pudo registrar mil pares. Limbein miró casualmente los 600 pares de coordenadas espaciales registradas y quedó estupefacto. Estas coordenadas espaciales cubrieron casi todas las áreas importantes de los nueve reinos del mundo brillante. Aparte de eso, había incluso muchas coordenadas del abismo y el mundo oscuro. Estos últimos tres pares de coordenadas y... Limbein de repente Jade hoy miró los últimos tres pares de coordenadas. No. 598. Ciudad Voluntad del Cielo. No. 599. Reino del Cielo. No. 600. El Castillo de la Señorita Yuan. Esto, ¿no es esto demasiado anormal? Limbein estaba extremadamente sorprendido. Sin embargo, a diferencia de las coordenadas anteriores, las últimas tres coordenadas eran en realidad grises. En otras palabras, estos tres lugares solo registraron las coordenadas y no pudieron teletransportarse directamente a ellos por el momento. El Maestro Jin es increíble. Olvídese de las coordenadas de Avens Will City y Aven Real, incluso obtuvo las coordenadas de la Señorita Yuan. Es simplemente invencible. Murmuró Limbein. Tenía una nueva comprensión de Hindagao. Dejando a un lado la matriz de teletransportación de posicionamiento espacial, Limbein miró el manual de piedra espiritual del cielo profundo. Anuncios de Putfuture chapoteo. Sin embargo, tan pronto como lo abrió, el manual se convirtió en un rayo de luz y entró en su frente. Al mismo tiempo, se inyectó en su mente una gran cantidad de información. Así que hay tantos usos para las piedras espirituales del cielo profundo. Además, las piedras espirituales del cielo profundo registradas en este manual no son solo del abismo, sino también del mundo oscuro, el mundo primordial y el reino del cielo. Me he beneficiado. En cuanto a por qué la ubicación de las piedras espirituales del cielo profundo en el mundo brillante no se registró en el manual, el propio pensamiento de Limbein fue que estas piedras espirituales del cielo profundo deben haber sido recolectadas por Hindagao. Después de todo, había permanecido en Brick World durante muchos años, por lo que era razonable. Al final, solo queda un libro de habilidades y un libro de talentos. Limbein miró a instantes Ted Piluki 7. Se frotó las manos y los dos libros inmediatamente se convirtieron en un rayo de luz que entró en su cuerpo. Utilicé con éxito un libro de habilidades. Has dominado una habilidad especial. Paso instantáneo. Utilicé con éxito el libro de talentos. Has captado un talento especial. Lucky 7. Paso instantáneo, NV1. Habilidad de movimiento. Límite superior de distancia. 10 metros. Instantáneo. Enfriamiento. 10 segundos. Consumo de habilidades. Cristal de alma dorada X1, 10,000 de poder mágico. Lucky 7. Talento especial, el talento no se podía mejorar, pero las habilidades eran diferentes. Podrían mejorarse. Lin Bay consumió puntos potenciales y elevó directamente el paso instantáneo al nivel 5. Luego, usó el cristal de ruptura de límites y el cristal de superación de límites para elevar el paso instantáneo al nivel 7. Al mismo tiempo, el efecto de la habilidad instante Ted cambió drásticamente. Paso instantáneo. Superación del límite LUP7. Habilidad de movimiento. Límite superior de distancia. 300 kilómetros. Instantáneo. Enfriamiento. Ninguno. Consumo de habilidades. Cristal de alma extraordinario X1, fuerza mágica 1,000,000 de puntos. Efecto especial 1. Después de lanzar instant step, la velocidad de movimiento aumenta en un 100%. Límite de tiempo. 5 segundos. Límite superior de pila. 5 veces. Efecto especial 2. Después de liberar la habilidad, el primer ataque tiene el efecto especial de destrucción. Destrucción, nivel de supresión. 3. Destruye todos los objetivos en el rango de ataque, incluido el espacio. No esperaba que después de limit breaking y limit surpassing, instant step obtuviera dos nuevos efectos especiales. Además, incluso tiene un efecto de supresión de nivel 3. Los ojos de Limbey se iluminaron. De esta manera, bajo el efecto del poder de supresión, los dos efectos especiales de instant step tuvieron directamente un efecto de supresión de nivel 4. La supresión de nivel 4 y ya era el nivel de supresión estándar de la etapa legendaria. 309. Colección privada del comerciante Jim. La fuerza de combate se dispara. 2. Había que saber que incluso para las criaturas legendarias, no todas las habilidades tenían un efecto de supresión de nivel 4. Solo esos poderosos expertos legendarios podrían lograr una supresión de nivel 4 de todos los atributos. Después de todo, para la mayoría de las personas, todos eran buenos en cosas diferentes. Aquellos que eran buenos en todos los aspectos y eran raros. La supresión de nivel 4 pertenecía a la categoría de principiante legendario. En cuanto a la etapa legendaria intermedia, todos tenían al menos una habilidad de supresión de nivel 5. En cuanto a la etapa legendaria avanzada, necesitaban dominar al menos una habilidad de supresión de nivel 6. En cuanto al pico de la etapa legendaria, necesitaban dominar al menos 10 habilidades que pudieran alcanzar el nivel 6 de supresión. Además, uno de ellos tuvo que tocar el límite de supresión del nivel 7. Por lo tanto, solo en términos de reino y habilidad, la situación actual de Limbey era, como mucho, equivalente a la de un nivel medio legendario. Esto se debió a que la extraordinaria formación de espada que había dominado solo podía desatar el poder de supresión de nivel 5 como máximo. Si el enemigo fuera más fuerte, sería impotente. Aún queda un largo camino por recorrer. No hay prisa. Limbey sonrió y guardó estas colecciones. Luego, sacó un anillo antiguo. El anillo estaba densamente cubierto de patrones de dragones que parpadeaban con una tenue luz dorada. Este era el anillo divino que Limbey le había dado a Hindadao anteriormente. Ahora que había sido evaluado, podía echar un vistazo a sus atributos. Anillo de alma de dragón. Nivel 200, grado. Divino, incompleto. Atributos. Ninguno, después de la reparación, puedes obtener bonificaciones de atributos. Dragón Mid. Habilidad pasiva, nivel de todas las habilidades de supresión más uno. Lengua de dragón. Habilidad pasiva. Puedes aprender a usar la magia de la lengua del dragón. Alma de dragón. Activa el alma de dragón y aumenta considerablemente tu fuerza de combate. Límite de tiempo. 60 segundos. Enfriamiento. 24 horas. Como se esperaba de un artefacto divino. Aunque el artefacto divino roto solo tenía tres efectos especiales, aún era bastante poderoso. Sin mencionar nada más, solo el efecto de nivel de supresión más uno de la habilidad dragón Mief fue suficiente para aumentar la fuerza de Limbey desde la etapa legendaria intermedia a la avanzada. Su nivel es un poco bajo. Murmuró Limbey. En este momento, solo tenía el nivel 100 y la competencia era solo el nivel 4. Si quería usar equipo que fuera 100 niveles más alto que su propio nivel, tenía que elevar esta habilidad al nivel 5. Sin embargo, todavía le faltaba una insignia extraordinaria. Limbey abrió la interfaz de intercambio y gastó 10,000 puntos mundiales para canjearlos por una insignia extraordinaria. Luego, miró los cientos de miles de puntos mundiales que todavía tenía y no se contuvo. Los usó todos para intercambiarlos por un montón de pruebas de fuerza. Entre ellas se encontraban la insignia del rey, la insignia del emperador, la insignia del monarca y la insignia extraordinaria. No tiene sentido conservar estos puntos mundiales. Se pueden utilizar para aumentar las habilidades de la profesión de God of War. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco Limbey miró la pila de pruebas de fuerza frente a él y elevó todas las habilidades de la profesión de God of War al nivel 5. Luego, sacó una pila de cristales que rompen límites y cristales que superan límites y completó las actualizaciones. Ahora, su fuerza de combate de la profesión de God of War ya se había ampliado al límite. Si mi yo actual solo depende de las habilidades de la profesión de God of War para luchar, incluso mi mentora, Alina, no es mi rival, ¿verdad? Limbey sonrió alegremente. Sintió que todo su cuerpo se llenaba de fuerza. La competencia LUP7 le permitió usar equipo que era 140 niveles más alto que él. Aparte de eso, también podría aumentar los atributos del equipo. Era simplemente una habilidad divina. Esto fue solo competencia. No había necesidad de mencionar otras habilidades. La bonificación de daño de Holy Light Punishment aumentó directamente a 100 veces el daño. La capacidad del escudo de protección de la luz sagrada también aumentó a 20 veces el límite superior de salud. No solo eso, después de que las habilidades exclusivas excedieron el límite, todas las habilidades exclusivas obtuvieron un efecto de supresión de nivel 2. Junto con el aumento en el poder de supresión y el alma de dragón, el efecto de supresión de estas habilidades exclusivas había aumentado al nivel 4. Con su fuerza de combate disparándose, Limbey se sintió extremadamente cómodo. Esto es solo un artefacto divino roto. Después de que el comerciante Hinn evalúe los cientos de artefactos divinos, mi fuerza de combate aún puede aumentar enormemente. Limbey sonrió y sacó un conjunto de equipo legendario que había preparado de antemano. Se lo puso. Sí, eso es suficiente por ahora. Limbey miró sus aterradores atributos y asintió con satisfacción. Luego, abrió su Space Pocket y comenzó a almacenar artículos en Flower Sea World. Con este Space Pocket portátil, si quería llevar los objetos al mundo real ahora, ya no necesitaba la piedra divina. Solo necesitaba poner el objeto en el Space Pocket y podía sacarlo y usarlo en el mundo real en cualquier momento. Lo que vale la pena mencionar es que, en circunstancias normales, Space Pocket no podría albergar vida. Sin embargo, el Flower Sea World que controlaba Limbey era diferente. Era un espacio portátil que podía albergar formas de vida. En otras palabras, mientras Limbey quisiera, incluso podría traer a los NPC del segundo mundo al mundo real. Sin embargo, no lo hizo. A menos que fuera necesario, no quería usar esta habilidad. Después de todo, para Ocean Blue Planet, que acababa de activar la sincronización virtual, cualquier NPC en el segundo mundo era lo suficientemente poderoso como para aplastar a una gran cantidad de personas. Por tanto, era muy arriesgado traer personas al mundo real. Pero si solo llevo uno o dos, no debería ser un gran problema. Debido a la restricción del contrato espiritual, mientras firmaran el acuerdo, no se atreverían a actuar precipitadamente. Sin embargo, para el actual Limbey, esta habilidad no era necesaria por el momento, por lo que solo pensó en ello y se rindió. En este momento, como mucho traería a Kitty al mundo real. Sin embargo, eso fue solo un pensamiento. En cuanto a cuando tomaría medidas, ese sería otro asunto. H.M.M.I. Todavía hay muchos elementos para aumentar los atributos. Debería deshacerme de ellos. Limbey se puso de pie. Pronto, encontró a sus padres y a su hermana y les arrojó un montón de objetos para aumentar sus atributos. Luego, les dio 10 cristales de divinidad a cada uno. Anuncios de Putfuture Después de hacer esto, encontró Grimkoyaryum para Yelet Plume. Bajo las expresiones de asombro de las dos chicas, sacó 10 cristales de divinidad y se los dio a las dos chicas. También sacó un montón de objetos para aumentar los atributos y se los entregó a las dos chicas. Mejora tu fuerza lo antes posible. Tengo la sensación de que algo grande sucederá en el futuro. Instruyó Limbey. Ahora que la plataforma oficial había anunciado la existencia del objeto divino, creía que por difícil que fuera, no pasaría mucho tiempo antes de que más y más personas completaran la sincronización virtual. En ese momento, todo el mundo real probablemente estaría sumido en el caos. Por lo tanto, tenía que aumentar la fuerza de su propio pueblo de antemano. Por cierto, toma estos Divinity Dust y Divinity Fragment. Ve a buscar a los miembros de los gremios o equipos en los que confías. Después de firmar un contrato espiritual con ellos, puedes darles algunos objetos de divinidad y cosas que pueden aumentar sus atributos. Mientras Limbey hablaba, sacó un anillo de almacenamiento. Contenía miles de Divinity Dust y Divinity Fragments, así como algunos elementos para aumentar los atributos básicos del juego. ¿Tantos? Tú y está bien. Todavía tengo mucho. Este tipo de cosas es solo el elemento divino más básico. Limbey pensó por un momento y sacó una piedra divina y una piedra divina. Mostró sus atributos a las dos chicas. Ahora y, ¿entiendes? Esto y existe en realidad un elemento divino que puede sincronizar los elementos y talentos del juego con el mundo real? Es increíble. Muy bien, haz lo que mejor te parezca. Todavía tengo algo que hacer, así que me iré primero. Cuando hayas terminado de usar los elementos divinos, recuerda decírmelo. Te daré más. Dicho esto, Limbey se dio vuelta y se fue. Punto punto punto. Las dos chicas miraron la espalda de Limbey con estrellas en los ojos. El Todopoderoso es demasiado asombroso. Así es. Siento que ahora es como un dios. ¿Qué tan fuerte crees que es el Todopoderoso ahora en el mundo real? No lo sé, pero si nos golpea, probablemente moriremos. Muy poderoso. Mis atributos promedio ya superaron los 100 puntos. Son solo 100 puntos. Mira la cantidad de accesorios y elementos de divinidad. ¿Sigues pensando que es muy alto? Grim Collar sonrió y negó con la cabeza. Le dio unas palmaditas en el hombro a un parallel Ed Plume y dijo. Sin paralelo, deberíamos trabajar duro. De lo contrario, vos nos dejará atrás. Está bien. Te escucharé. Y. En el reino del dos el Celestial, el cielo estaba completamente negro. En algún momento, un rayo llegó con estrépito y aterrizó en la cima de la torre Starmon. HMPH, gente del reino del dos el Celestial, yo, Olijei, estoy aquí. Lentamente apareció una sombra negra con una cabeza de toro de más de 10 metros de altura. Sobre su cuerpo, un rayo negro se extendió y toda la Torre Estrella Luna tembló ligeramente. Detrás de él, había algunas figuras más, pero cada una de ellas tenía un aura extremadamente poderosa, superando con creces a Oka y los demás de antes. 310 conquistadores del equipo Avis. Ganancias de impartición de Dao. 1. Pasaron tres días en un instante. Limbey miró a los 300 matones legendarios frente a él y asintió con satisfacción. Ya es hora. Con estos 300 luchadores legendarios, deberíamos poder contraatacar el abismo. Durante los tres días había estado ocupado. Ahora que su nivel había aumentado al nivel 120, sus clones de Sword Spirit en el Spirit Sword Domain habían sido muy poderosos. Ya había completado los desafíos de Sword Spirit Wings de la misión Sword God Secret Reassure y acumuló muchas oportunidades de sorteo. Ahora, el período de protección en Sword Tom Mystique Realme ha terminado. Otras personas con la antigua ficha de la tumba de la espada pueden entrar a voluntad. Limbey pensó para sí mismo. Pero afortunadamente, ya completé la misión de desafiar las ruinas. Incluso si entran, es inútil. Sin embargo, todavía tengo que encontrar tiempo para regresar. Si mi cuerpo principal no está cerca, no podré iniciar la misión posterior. Limbey estaba un poco indefenso. Además, había acumulado muchas oportunidades de sorteos. Necesitaba probar suerte y ver si podía sacar más Divinity Gemstones para reunir suficientes Divinity Gemstones para el talento Unlimited Buff. Vayamos paso a paso. Ahora, también tengo que considerar recolectar piedras espirituales del cielo profundo. Anteriormente, Limbey sólo había querido recolectar las piedras espirituales del cielo profundo para la misión de Hindadao y para él mismo usar la matriz de recolección de espíritus del cielo profundo para refinar elementos de la Divinidad. Ahora, era un poco diferente. Esto se debió a que había descubierto una manera de usar la piedra espiritual del cielo profundo en el manual, para reparar el espíritu del artefacto. Los artefactos divinos que Limbey había obtenido al matar algunas criaturas legendarias estaban todos rotos. Si quería repararlos y dejarles desatar su poder más fuerte, necesitaba un total de dos cosas. Una era la esencia del espíritu divino y el cristal del espíritu divino que se podían obtener al descomponer los artefactos divinos, y la otra era la piedra del espíritu del cielo profundo que se usaba para reparar el espíritu del artefacto. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco aunque es un poco problemático, una vez que pueda repararse, el poder que puede desatar un artefacto divino completo definitivamente será ridículo. Limbey apretó los puños y tomó una decisión. Después de recolectar las piedras espirituales del cielo profundo, tuvo que pensar en una manera de obtener un conjunto divino completo. Sin embargo, este paso todavía estaba un poco lejos para él. Sin mencionar si podría obtener las piedras espirituales del cielo profundo, sólo la esencia del espíritu divino y el cristal del espíritu divino ya eran bastante difíciles de obtener para él. Aunque su habilidad de descomposición ya había excedido el límite del nivel 7, como máximo se usaba en equipos legendarios. Si quería descomponer el equipo divino, su actual habilidad de descomposición e ilup7 no era suficiente. En este momento, sólo tenía dos opciones. Primero, eleva el hechizo de descomposición al nivel 8 y descompónelo directamente. En segundo lugar, obtenga algunos elementos de soporte para ayudar en la descomposición. Sin embargo, no importa qué método fuera, fue relativamente difícil para Limbey. Durante este período de tiempo, ya había consultado a Jianji. Después de romper el límite y superar el límite, el nivel de habilidad aún se podría aumentar. Jianji lo llamó ultimate, y ultimate skills podría alcanzar el nivel 8. Para esos NPC, si querían elevar sus habilidades al máximo, tenían que pasar por un duro entrenamiento. Sin embargo, para Limbey, que ya había logrado romper límites y superar límites, no lo creía así. ¿Podría ser que haya algo llamado ultimate cristal que pueda aumentar directamente mi habilidad para superar el límite al máximo? Limbey especuló que esta situación era muy probable. Sin embargo, no sabía cómo obtener el cristal definitivo. Normalmente hablando, si quería obtener estos artículos, tenía que matar a un jefe mutado. Sin embargo, había usado la sangre mutada para matar cientos de criaturas legendarias anteriormente y no obtuvo ni un solo cristal definitivo. Anuncios de Putfuture estaba pensando que los reinos de estos tipos eran demasiado bajos o que la tasa de caída era demasiado baja. Incluso con su actual atributo de suerte extremadamente alto, no sería suficiente. Olvídalo, es inútil pensar demasiado. Si el cristal definitivo realmente existe en este mundo, lo encontraré algún día. Finalmente, Limbey sacudió la cabeza y se retractó de sus pensamientos errantes. Su mirada se posó nuevamente en los 300 matones legendarios frente a él. A partir de hoy, nuestro equipo legendario está establecido. Por lo tanto, tenemos que tener un nombre decente. Limbey miró a los emocionados miembros del equipo legendario y sonrió. Por lo tanto, nuestro próximo objetivo es suprimir el abismo, por lo que nuestro equipo, se llamará Equipo Abyss Conquerers. Está bien. Llamémoslo Equipo Abyss Conquerers. Ja ja. Esa escoria del abismo todavía quiere invadir nuestro mundo brillante. A continuación, déjeles ver lo poderosos que somos. Así es. Vamos a matar nuestro camino hacia el abismo. Terrótalos hasta que huyan. Punto punto punto. El grupo de personas estaba incomparablemente emocionado. Muy bien, no te dejes llevar. Aunque todos sois legendarios, vuestros reinos se encuentran sólo en la etapa inicial del legendario. Aunque tienes el apoyo del equipo legendario, que te da el poder de combate de la etapa intermedia del legendario, es inosuficiente. Limbey les recordó a todos. Si os encontráis con un legendario de alto nivel, es posible que ni siquiera 10 de vosotros podáis derrotar a uno. Si te encuentras con un pico legendario, no es necesario mencionarlo. Calculo que uno de ellos puede matar a 100 de ustedes. En otras palabras, tu fuerza de combate actual es apenas comparable a la de tres expertos legendarios máximos. No deberías estar tan orgulloso de tal fuerza de combate. Limbey dijo con indiferencia. No hablemos de nada más. Con respecto a la alguna vez todopoderosa raza del abismo, no creo que su máxima fuerza de combate sean sólo tres expertos legendarios máximos. ¿Lo entiendes? Ternura desatada 0-1-07-311 equipo conquistadores del abismo. Ganancias de impartición de Dao. 2- Cuando todos oyeron esto, fue como si les hubieran vertido un recipiente con agua fría. Se quedaron en silencio. Te dejé entrar en la etapa legendaria sólo para darte la oportunidad de volverte más fuerte. Si no puedes seguir aumentando tu fuerza, definitivamente serás eliminado después de mucho tiempo. Limbey dijo en voz baja. Mi equipo, no necesitaré biluchos. Punto punto punto. Todos bajaron la cabeza en silencio. Muy bien, me detendré aquí por ahora. Ten cuidado. No creas que eres tan poderoso sólo porque eres un legendario. Limbey sonrió y dijo. Debes saber que si no tienes el equipo que te di como apoyo, sólo estarás al final del escenario legendario. Por lo tanto, debes aumentar tu fuerza lo antes posible. Además, por encima del escenario legendario está el reino divino. Y por encima del reino divino está el reino santo. Por eso, todo el mundo está todavía lejos de lograrlo. ¿Lo entiendes? Comprendido. Las trescientos personas del Theanavis Conquerers respondieron al unísono. Después de las palabras de Limbey, ya no eran tan engreídos como antes. Así es. Nuestra fuerza actual es sólo una oportunidad que nos brinda voz. En cuanto a nosotros, simplemente estamos sentados y disfrutando de los frutos de su trabajo. No trabajamos duro en absoluto. Si esto continúa, incluso si entramos en la etapa legendaria, probablemente sólo estaríamos en la parte inferior de la etapa legendaria en esta vida. No. No podemos decepcionar al jefe. ¿Quieres vivir hasta los cien años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco. Tenemos que cultivarnos diligentemente. Debemos trabajar duro para ser más fuertes. Los corazones de todos se llenaron de espíritu de lucha. Limbey observó el estado mental de todos y asintió con satisfacción. Luego, abrió su interfaz de comprensión de Dao y comenzó a elegir el poder de la ley de Dao, preparándose para realizar Dao Impartement en las 300 personas del equipo Avis Conquerers. Ahora que tenía el talento de grado SSS, Fuego de Herencia, su Dao Impartement podría obtener 100 ex-reward of EXP. Planeaba utilizar a estos 300 miembros del equipo Avis Conquerers como un trampolín para aumentar su reino de la ley Dao. Muy bien, hagan fila y vengan uno por uno. Impartiré el Dao a todos. Esta es una oportunidad. Que puedan comprenderlo depende de ustedes mismos. Dicho esto, los 300 miembros del team Avis Conquerers volvieron a estar emocionados. Había que saber que la razón por la que sólo podían permanecer en la etapa inicial del legendario era porque su comprensión del poder de la ley Dao era demasiado pobre. Después de todo, la sangre mutada de Limbey era similar a un método para acelerar una plántula hasta que madure. Si no tuvieran el poder correspondiente de la ley Dao, incluso si estuvieran en la etapa legendaria, sólo serían un caparazón vacío. Sin embargo, con el Dao Impartement de Limbey, fue una historia diferente. Aún así, esto dependía del talento de cada uno. Cuanto mayor era el talento, mayores eran los beneficios que se podían obtener de él. Sin embargo, para la gente del team Avis Conquerers, esta era definitivamente una oportunidad de volar hacia el cielo. Debo volverme más fuerte. Debo seguir los pasos del jefe. En el corazón de todos, sólo existía la convicción de volverse más fuerte. Pase lo que pase, no querían que los logros de su vida terminaran aquí. Querían seguir a Limbey y luchar durante toda su vida. Tu estado mental no es malo. Espero que todos puedan desempeñarse mejor de lo habitual. Limbey sonrió y comenzó su Dao Impartement. No importa cuánto pudieran absorber estos miembros del Team Avis Conquerers, con su talento fuego de herencia, podría obtener cien veces más ex de comprensión de Dao. Por lo tanto, no saldría perdiendo pase lo que pase. Espero que todos puedan darme algo de fuerza y ayudar a que mi reino de la ley Dao avance más. Dijo Limbey expectante. Anuncios de Putfuture no tuvo elección. Había estado desafiando las ruinas del espíritu de la espada. Ahora, ya había completado la misión tesoro secreto del dios de la espada con mil evaluaciones perfectas. En otras palabras, ya había captado el poder de más de mil leyes Dao. Sin embargo, en términos de ámbito y más del 99% de ellos estaban sólo en el nivel principiante. Fue realmente desagradable. Además, según la información obtenida de Jianji, no era que cuanto más poder de la ley Dao captara una persona, mejor. Esto se debía a que si uno quería alcanzar la unidad del cielo y el hombre y entrar en el Reino Santo, tenía que elevar todo el poder de la ley del Dao que había captado al reino de la unidad del cielo y el hombre para dar ese último paso. De lo contrario, si la ley del Dao fuera defectuosa, no podría alcanzar el Dao y convertirse en un santo. Suspiro, como era de esperar, las tristezas y alegrías de los humanos son diferentes. Algunas personas se quejan de que no han comprendido suficiente poder de la ley Dao y no son lo suficientemente fuertes. Por otro lado, yo, suspiro, debido a una omisión, ahora he comprendido demasiado poder de la ley Dao. Lin Bei suspiró en su corazón. Afortunadamente, con el talento del fuego de la herencia, no perdió la esperanza. Esto se debió a que incluso si hubiera genios incomparables que pudieran comprender un poder de la ley del Dao en el Reino de la Unidad del Hombre Celestial en un mes, se necesitarían más de 80 años para mil poderes de la ley del Dao. Esto fue demasiado largo para Lin Bei. Había visto antes al santo del ajedrez blanco y negro. Ese hombre era extremadamente poderoso. Si tuviera que esperar 100 años para alcanzar esa altura, estaría bien si no lo supiera. Si lo supiera, probablemente se volvería loco. Para él, 100 años era demasiado. Lin Bei se sentó con las piernas cruzadas y se concentró en Dao y Empartment. Si lanzara una red amplia, alguien lo sorprendería. Sin embargo, ese fue efectivamente el caso. Con Dao y Empartment de Lin Bei, más de 200 de las 300 personas del The Amavis Conquerers respondieron en 3 minutos. Éxito en la impartición de Dao. El Dao de la devoración ha recibido 100 veces la experiencia. Éxito en la impartición de Dao. El Dao of Gale ha recibido 100 veces más experiencia. Tu reino del Dao of Gale ha aumentado. Reino actual. Avanzado. Éxito en la impartición de Dao. El Dao del espacio ha recibido 100 veces más experiencia. Tu reino del Dao del espacio ha aumentado. Reino actual. Fluidez leve. 312 conquistadores del equipo Avis. Ganancias de impartición de Dao. 3 Éxito en la impartición del Dao. Y el departamento de Dao continuó. Con el paso del tiempo, una hora más tarde, las 300 personas del equipo Avis Conquerers habían completado su primera comprensión de Dao. Suspiro, mi talento es demasiado pobre. Pasé una hora entera antes de lograr la comprensión del Dao. Príncipe azul, soy una carga para ti. Tría bajó la cabeza y se acercó a Limbei. Tenía las orejas caídas y estaba de mal humor. No te desanimes. Después de todo, comparado con los demás, tu reino anterior era demasiado bajo. Limbei sonrió y la consoló. Además, el Dao que comprendiste no es un Dao ordinario. El Dao de la vida es muy difícil de comprender. Hay un total de 300 personas aquí, pero tú eres el único que comprendió el Dao de la vida. ¿Eh? En realidad, Tría estaba un poco sorprendida. Por supuesto que es verdad. Trabaja duro. No serás inferior a los demás. Sí. Definitivamente trabajaré duro. Tría se animó y se fue feliz. En cuanto a Limbei, estaba muy satisfecho con el resultado de este Dao imparment. Esta pastilla olvidada limpia las venas a un ritmo impresionante y viscusa darif entre las 300 personas, aquellos con mayor talento ya habían comprendido el poder de la Leidao en el reino de avanzado. Además, estaban infinitamente cerca del reino de la fluidez leve. En cuanto a lo peor, también habían pasado al nivel principiante. No había necesidad de mencionar a Limbei, quien era el destinatario de Exp. Actualmente, más de la mitad de su poder de la Leidao ya había entrado en el reino avanzado. Además, había más de 30 tipos de poder de la Leidao que habían alcanzado el reino de fluidez suave. También hubo 10 tipos de poderes de la ley del Dao que entraron en la etapa de mayor maestría. Como era de esperar y la unión hace la fuerza. Limbei miró su reino de la Leidao y sonrió de oreja a oreja. Muchas manos hacen trabajo liviano. Eso es cierto. Ahora, su poder de devorar solo faltaba un poco. Podría dar un paso más y entrar en el reino de la maestría. En cuanto al Dao del espacio y las otras nueve leyes del Dao que acababan de entrar en la etapa de gran maestría, todavía faltaban bastante. Limbei cerró la interfaz de comprensión de Dao y se puso de pie. Miró a todos los que habían ganado algo y sonrió. Nada mal. Todos, cultiven duro y esfuércense por obtener una mejora mayor la próxima vez que realice Dao Empartment. No se preocupe, jefe. No te defraugaremos. Todos gritaron emocionados. Anuncios de Putfuture originalmente pensaron que poder obtener esa oportunidad ya era bastante emocionante. ¿Quién hubiera pensado que habría una próxima vez? Esta fue definitivamente una gran oportunidad. Todos los miembros del T.A. Mavis Conquerers tomaban esteroides. Deseaban poder volver a someterse a la comprensión del Dao. Sin embargo, todos estaban pensando en ello. Después de todo, la comprensión del Dao acababa de terminar. Todavía quedaban muchas cosas por consolidar y practicar. De lo contrario, incluso si tuvieran una oportunidad ahora, no podrían aprovecharla. Muy bien, todos, dispersos. Nos reuniremos en la plaza mañana por la mañana. Llevaré a cabo un segundo impartimiento de Dao para todos. Limbey instruyó. Después del segundo taller de Dao, partiremos directamente y entraremos al Reino del Dos el Celestial con Silvermoon para eliminar a los invasores del abismo allí. ¿Todos tienen confianza? Sí. Todos dijeron al unísono. Y. La noche transcurrió sin incidentes. Temprano a la mañana siguiente, Silvermoon, que había estado recluida durante muchos días, finalmente abrió los ojos. En ese momento, sus ojos se llenaron de ansiedad. Encontró a Limbey, que acababa de completar su trabajo de Dao Impartement, y dijo con ansiedad. No está bien. Algo y sucedió en el Reino del Dos el Celestial. 313 pico legendario. Due de padre e hijo. Uno ¿qué pasa? No estés ansioso. Dímelo despacio. Limbey se levantó y miró a la ansiosa Silvermoon. Él preguntó. ¿Dijiste que algo sucedió en el Reino del Dos el Celestial? ¿Qué pasó exactamente? Casi la mitad del poder de la Starmontomer se ha disipado. En otras palabras, casi la mitad de todo el Reino del Dos el Celestial ha sido destruido. Silvermoon dijo con voz profunda. Parece que el abismo ya ha lanzado un ataque feroz. Si no me equivoco, debería estar relacionado con la derrota de Oka y los demás anteriormente. Esta vez, deben haber sacrificado mucho para atacar el Reino del Dos el Celestial. Veo. Entiendo. Adelante. Ah, claro, recuerda traerlo contigo. Mientras Limbey hablaba, levantó la mano e hizo una seña. Una marioneta del tamaño de la palma de su mano apareció en su mano. Era Oka, a quien había refinado previamente hasta convertirlo en una marioneta. Sin embargo, pensó que era un inconveniente llevar el títere, así que lo encogió y se lo guardó en el bolsillo. Esto es, ¿está bien? Ejem, ya lo he refinado hasta convertirlo en un títere. En términos de Reino, se le considera legendario avanzado. Sin embargo, con el equipo legendario con el que lo equipé, debería poder resistir el pico de la etapa legendaria por un corto periodo de tiempo. Limbey explicó con una sonrisa. Luna plateada, no te preocupes. Aunque ya has llegado a la cima de la etapa legendaria, no subestimes mi fuerza. Oka, del tamaño de la palma de la mano, dijo. Ahora soy muy fuerte. ¿Él puede hablar? Su conciencia y jeje, es un títere viviente. Tiene su propia conciencia. Limbey explicó. De esta manera, no tendrás que desviar tu atención para controlarlo en la batalla. Para decirlo sin rodeos, no es muy diferente de las existencias legendarias ordinarias. La única diferencia podría ser que su cuerpo y su alma están ensamblados. Es increíble. El rostro de Silvermon se llenó de sorpresa. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco había visto títeres de combate antes, pero nunca había visto a alguien como Oka que tuviera una conciencia completa y hubiera alcanzado el nivel legendario de alto nivel. Muy bien, tráelo contigo. Después de todo, tu oponente es la raza Abyss. Él debería saber algo. Limpie casualmente arrojó a Oka al suelo. Con un destello de luz, Oka volvió a su apariencia original. Así es. Conmigo cerca, esos bastardos no podrán causar ningún problema. Oka sonrió con orgullo. Además, está el equipo que me dio el maestro. Nosotros dos somos suficientes. Limpie pensó por un momento y dijo. Después de todo, su fuerza ha aumentado, pero aún falta su experiencia de combate real. Ustedes pueden ir juntos. Sí. Prometo completar mi misión. Oka dijo emocionado. Esta fue su primera misión después de unirse a Limpie. Tenía que completarlo perfectamente. Había un total de 300 personas en Tean Mavis Conquerers. Después de dos días de comprensión y cultivo, su fuerza ya había mejorado significativamente. Más de 100 de ellos habían alcanzado la cima de la etapa inicial legendaria, y el resto había entrado en el nivel medio de la etapa inicial legendaria. Eran mucho más fuertes que antes. Aunque todavía había una brecha entre ellos y la etapa legendaria intermedia, con su equipo legendario, no eran débiles en la batalla. Llegarlos allí fue una buena oportunidad para perfeccionar su experiencia de combate. De lo contrario, no importa cuán alto sea su nivel de cultivo, sólo sería un espectáculo. Después de despedir a Silvermon y a los demás, Limpie abrió la interfaz de comprensión de Dao. Ahora, el reino de la ley Dao de su poder de devorar finalmente había llegado a la etapa de maestría completa. La velocidad a la que refinó los objetos divinos fue aproximadamente 20 veces más rápida que antes. La piedra divina que originalmente requería 100 horas para refinarse podría completarse en 5 horas. Anuncios de Putfuture nada mal. Si se puede combinar con el efecto 100 veces mayor de la matriz de reunión del espíritu del cielo profundo, será aún más aterrador. Murmuró Limpiei, pero la sonrisa en su rostro no se desvaneció. Parece que tengo que trabajar más duro. Ya que ahora soy libre, regresaré al dominio de la espada espiritual. Pensando que todavía tenía muchas oportunidades de sorteo que no había aprovechado, Limpiei no se quedó más. Usó la ficha antigua de la tumba de la espada y se teletransportó al dominio de la espada espiritual en el reino místico de la tumba de la espada. Y, por otro lado, Silbermon y Oca llevaron a 300 miembros del Teamavis Conquerer Saliaven Licanopi Realma a través del pasadizo de teletransportación. En este momento, en el reino del dos el Celestial, la torre estrella luna en el área central ya estaba en ruinas. El cuerpo de la torre estaba inclinado, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. En todo el reino del dos el Celestial, el cielo ya se había vuelto negro puro. Las grietas espaciales se extendieron por todas partes. Si uno no tenía cuidado y caía en él, se haría ánicos. Auge. Un fuerte estallido sonó en el mundo. Luego, una ciudad se derrumbó y fue arrasada. Esa es la ciudad Onye. Una de las diez ciudades principales del reino del dos el Celestial. ¡Maldita sea! Silbermon apretó los dientes. Todos, síganme. El reino del dos el Celestial y no puede sufrir más pérdidas. De lo contrario, incluso si tenemos la semilla de vida, será muy difícil recuperarla. Silbermon voló en el aire. Los demás lo siguieron de cerca y surcaron el aire hacia las ruinas de la ciudad de Don Yue. ¡Ja ja ja ja! ¡Hormigas del reino brillante! ¡Te dejaré ver qué es el verdadero terror! Una risa salvaje vino del cielo. Al mismo tiempo, un aura violenta recorrió el mundo, provocando que las expresiones de Silbermon y los demás se oscurecieran. Esta ya era el aura de un pico legendario. Esta voz y ¿por qué suena un poco familiar? Oka, que volaba detrás de Silbermon, tenía una expresión extraña. Como si hubiera pensado en algo, su expresión cambió y murmuró, «¿De ninguna manera?» 314 pico legendario. ¡Due de padre e hijo! ¿Tos qué pasa? El aura de esta persona es poderosa. Debería estar en la cima del escenario legendario. «¿Sabes quién en la carrera del abismo ha alcanzado tal fuerza?» Silbermon volvió a mirar a Oka, que tenía una expresión extraña, y preguntó con el ceño fruncido. «Es ahí esa voz y suena como la de alguien que conozco». Oka vaciló por un momento y tartanudeó. «¿Como quién?» «Como mi padre». «¿Eh? ¿Qué?» Cuando Silbermon escuchó esto, no pudo mantener la calma. Si la persona que vino fuera realmente el padre de Oka, Oka, ¿la traicionaría? Había que saber que Oka tenía su propia conciencia original y no estaba bajo el control de Silbermon en absoluto. Si de repente lo traicionara, ella podría estar en un gran problema debido al reino legendario de alto nivel y al equipo legendario de ese tipo. Y esta fluctuación del aura debería ser mi padre. «Pero no te preocupes, no te traicionaré». Oka dijo impotente. «Aunque tengo una conciencia original, después de todo soy la marioneta del maestro. No puedo traicionar al maestro. Eso espero». Dijo Silbermon con frialdad. Ella no sabía de la situación de Oka, pero si algo realmente sucediera, no tenía miedo. Ella también tenía una carta de triunfo, pero el precio era demasiado alto. Sin embargo, si realmente llegara a eso, a ella no podría importarle menos. Mientras pudiera ganar y proteger el reino del dos el celestial, todo valió la pena. Suspiro, si no me crees, déjame tomar la iniciativa. Oka suspiró. Con eso, voló al frente del equipo y llegó por encima de las ruinas de la ciudad de Dongyue. Oka miró a Oka, que estaba parado en el aire a lo lejos, y dijo. «Hola, vamos a conocernos. Mundo brillante, está bien. ¿Qué? ¿Quieres vivir hasta los cien años? Limpia sus venas así». Darif de Hibisco olige y miró a Oka. Después de confirmar que el chico era su precioso hijo, su expresión cambió repentinamente. «Niño, ¿realmente has traicionado al abismo?» Al oír esto, Oka negó con la cabeza. «El abis Oka ya está muerto. El yo actual ha renacido. Soy el mundo brillante Oka. Maldito seas. Deja de ser pedante. Dime, ¿a qué te refieres exactamente ahora?» Olige y arqueó las cejas y dijo en voz baja. «Habla correctamente. Esta vez traje a todos mis ayudantes de confianza conmigo. Piensa bien antes de hablar. Hay, solo una oportunidad. ¿Eh?» La expresión de Oka cambió. Miró a la gente detrás de Olige y se dio cuenta de algo. Padre quiso decir, con eso en mente, Oka habló. «Padre, ahora soy miembro de Brick World». Oka dijo nerviosamente. «Además, el maestro que sigo ahora es poderoso. Si el abismo es terco, definitivamente perderá. Si no me crees, mira. Ella es luna de plata. Anteriormente, ella solo estaba en la etapa legendaria intermedia. Ahora, después de la guía de la maestra, ha llegado a la cima del escenario legendario. Y estas personas son miembros del Masters de Amavis Conquerers. Hace tres días ni siquiera eran legendarios. Ahora todos han entrado en el reino legendario. «Entonces, si sabes lo que es bueno para ti, abandona la oscuridad y únete a la luz». Con eso, Oka se puso aún más nerviosa. Solo estaba intentándolo. En cuanto al resultado, fue difícil decirlo. «¿Es eso así?» Olige y entrecerró los ojos cuando escuchó eso. Una aura aterradora se extendió y recorrió el mundo. Las ruinas de la ciudad de Don Yue debajo levantaron polvo que llenó el cielo. «Todos, estén en guardia. Prepárate para la batalla». Silbermoen gritó con voz profunda. Las auras de los 300 miembros del Team Amavis Conquerers estallaron instantáneamente y el polvo desapareció instantáneamente. Los dos bandos se enfrentaron en el aire. «HMM, su fuerza de hecho no es mala». Anuncios de Putfuture olige y miró el aura de los 300 miembros del equipo Amavis Conquerers y asintió levemente. Luego, agitó la mano. Justo cuando todos pensaban que estaba a punto de ocurrir una gran batalla, guardó su equipo y ahuecó sus puños hacia Silbermoen. Él dijo «Lo siento. Pido disculpas por nuestras acciones anteriores. Ahora planeamos abandonar la oscuridad y unirnos al mundo brillante. Espero que puedas perdonarnos». «Bien y Silbermoen estaba estupefacta. ¿No está por comenzar la batalla? ¿Por qué estás en la cima de la etapa legendaria? ¿Admitiste la derrota así como así? ¿Hubo un error? «Jerge, creo en mi hijo». Olige y se rió y dijo con indiferencia. «Si lo que dijo es cierto, el abismo no tiene ninguna posibilidad de ganar. Es más, no te preocupes. Esta vez traje a mis ayudantes de confianza. No habrá ninguna objeción. Haremos lo que dices». Los ocho guerreros legendarios intermedios al lado de Olige y dijeron con firmeza. «¡Ja ja! Genial! Al escuchar esto, Oka finalmente exhaló un suspiro de alivio y una sonrisa apareció en su rostro. Aunque ahora tenía un nuevo jefe, Olige y era su padre biológico después de todo. Todavía estaría un poco en conflicto si pelearan así. Ahora, su padre había abandonado la oscuridad y se había unido a la luz. De esta manera, todos podrían estar del mismo lado y avanzar y retroceder juntos. «Padre, ¿lo has pensado bien? No hay marcha atrás». Oka le recordó amablemente. «No me importa. El abismo y ya estoy cansado de quedarme ahí. Es más, si quiero encontrar a tu madre, no puedo hacerlo en el abismo. Ahora puedo encontrar una excusa para unirme a Brick to World». Olige y frunció los labios y dijo con calma. «Además, dijiste que la fuerza de tu maestro es insondable. Te creo. Para encontrar a tu madre, esta decisión y vale la pena. Por cierto, papá, no has estado dispuesto a contarme sobre mi madre. ¿Dónde está exactamente ella? HMPH, ella fue arrestada por la gente de Avensville City. ¿La ciudad Voluntad del Cielo? Eso es y una misteriosa organización formada por un grupo de deidades que se consideran protectoras del orden del mundo. De hecho y HMPH, un montón de basura. Energízate y prepárate 0-1-07-315-Pico legendario. Due de padre e hijo. 3, Olige y dijo con una mirada de desdén. «Está bien, deja de preguntar. Con tu fuerza y... ¿Eh, ya eres un legendario de alto nivel? ¿Y tu equipo, es todo legendario? ¡Ja, ja! No estás ciego. Así es. Con la ayuda del maestro, no solo logré avanzar, sino que también obtuve un conjunto de equipo legendario. ¿Cómo es? ¿Es lo suficientemente asombroso? Oka sonrió con orgullo. Impresionante. ¡Ja, ja, ja! Parece que esta vez tomé la decisión correcta. Tienes suerte. Yo también puedo beneficiarme de ello. Date prisa y abre el camino. Vamos a ver a tu maestro. Olige y dijo con una sonrisa. Espera, por si acaso, primero deberías firmar este contrato espiritual. Oka hizo un gesto con la mano, luego sacó una pila de contratos espirituales y los distribuyó entre Olige y los demás. Esto, ¿no confías en tu padre? El rostro de Olige y se puso verde. Maldita sea, este comportamiento es claramente vigilancia. Muy bien, deja de quejarte. Solo estoy siguiendo las reglas. Muy bien, lo firmaré. Olige y frunció los labios y firmó el contrato espiritual. Sin embargo, en ese momento, de repente sintió un aura discordante. La calvicie tiene solución. Antídoto encontrado en Bucaramanga productos para el cuidado del cabello. Ash, ¿qué está pasando? Olige y frunció el ceño y miró a una mujer envuelta en el aura del abismo detrás de él. Jeje, no soy Ash. Mientras hablaba, el aura del abismo se disitó, revelando un rostro sin rasgos faciales. Tú eres, Woye. Jeje, los superiores sospechan de ti desde hace mucho tiempo y me enviaron a monitorearte. No esperaba que realmente nos traicionaras. Muy bien, de esta manera, mientras me deshaga de ti, puedo regresar e informar. En la cabeza de Woye, el aura del abismo se condensó en una sonrisa y dijo con indiferencia. Al mismo tiempo, su aura estalló y un aura poderosa que hacía temblar el alma cubrió todo el lugar. Este es Iturreino y, Jeje, con la ayuda de Moton, ya estoy en la cima de la etapa legendaria. Además, con la mejora de Lord Moton, tus ataques no pueden esconderse de mí en absoluto. Woye se burló. Ahora, cada vez que atacaba, podía ignorar la defensa de los demás. Junto con su fuerza legendaria máxima, incluso si estuviera solo, era suficiente para matar a Olige. Incluso con Silvermoon y Oka, no había nada que temer. En cuanto a las criaturas legendarias restantes en las primeras etapas, no le importaba en absoluto. Nada mal. En realidad, hay tantas cosas buenas. Parece que Lord Moton estará muy feliz cuando regresemos esta vez. Woye sonrió y se volvió hacia Silvermoon, aunque el aura de tu cuerpo es molesta, si no me equivoco, debería ser el aura de la semilla de vida, ¿verdad? Genial. Parece que haré una gran contribución después de que termine esta batalla. Anuncios de Putfutura la expresión de Silvermoon era solemne. El aura en el cuerpo de Woye era realmente demasiado fuerte. Con el hecho de que ella acababa de llegar a la cima de la etapa legendaria, probablemente no era su rival. Incluso si ambos estuvieran en la cima de la etapa legendaria, la diferencia era enorme. Padre. Toma mi equipo legendario. No. Sin estos equipos, ¿cómo puedes? Antes de que pudiera terminar su frase, Oka ya había sacado otro conjunto de equipo legendario y se lo había puesto. Está bien. Todavía tengo algunos juegos. Y, al ver esto, las comisuras de la boca de Origi se torcieron ferozmente. Maldijo en su corazón. ¡Qué perro más rico! ¡Qué inhumano! Luego, se puso el conjunto de equipo legendario y su aura aumentó nuevamente. Por otro lado, Silvermoon también había obtenido un conjunto de equipo legendario del Thea Mavis Conquerer si su fuerza había aumentado. Dos contra uno. Incluso si Woye fuera poderoso, tenían confianza en luchar contra él. Aparte de eso, las otras siete personas bajo el mando de Origi también obtuvieron un conjunto de equipo legendario y se unieron a la batalla. Dos expertos legendarios máximos, ocho expertos legendarios de alto nivel y trescientos expertos legendarios de nivel inicial. Su objetivo era una potencia legendaria cuyo ataque ignoró la defensa. ¡Luchar! Silvermoon gritó suavemente y atacó primero. 316 El poder de la vida. Renacimiento de todas las cosas. 1, HMPH, tengo la mejora del poder de Lord Moton. Incluso si tienes equipo legendario, ¿a qué hay que temer? Woye resopló con frialdad. La capa que llevaba puesta cubría el cielo y el sol. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió el mundo circundante. Un dominio cubría el espacio circundante. En mi dominio inconsútil, tu fuerza será suprimida. Y yo seré aún más fuerte. Estás muerto. Woye se burló y una gigantesca hoz negra apareció en su mano en algún momento. Un aura mortal se extendió desde la hoz, como si su alma se disipara si la tocara. Guadaña devoradora de almas. ¿Por qué tienes tal cosa? En ese momento, la expresión de Olihei cambió drásticamente. Su voz temblaba. Se rumoreaba que esto era un artefacto propiedad de Sulrace. Su poder no era inferior al del equipo legendario en absoluto. En términos de características especiales, era incluso más aterrador que el equipo legendario. No estoy obligado a responder a tus preguntas. Dijo Woye con calma. Al mismo tiempo, agitó la guadaña devoradora de almas en su mano, y un flujo de aire gris salió volando y envolvió a Oka. El flujo de aire gris se fusionó instantáneamente con el cuerpo de Oka, convirtiéndose en innumerables gusanos grises invisibles a simple vista. Comenzaron a devorar locamente el poder del origen del alma en el cuerpo de Oka. Mi hijo. Olihei se quedó estupefacto. Una de las habilidades de Sul de Bourin Esquita era devorar el poder de origen del alma del oponente. Además, cuanto más devoraba, más fuerte era el poder devorador de almas. En el pasado, no importa cuán fuerte fuera la guadaña devoradora de almas, no tendría tal efecto. Esto se debía a que todos podían defenderse de los ataques. Pero ahora todo era diferente. Con el poder de Motón, los ataques actuales de Woye podrían ignorar la defensa. Junto con las características de Sul de Bourin Esquita, era simplemente irresoluble. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Ibis con maldición. Me pica mucho. Oka gritó. El origen de su alma estaba siendo devorado, haciendo que le picara todo el cuerpo. Era como si innumerables gusanos se arrastraran por cada rincón de su cuerpo. Fue extremadamente doloroso. H.M.P.H., Oligey, personalmente acabaré con tu hijo delante de ti. Te haré saber las consecuencias de traicionar al abismo. Woye se burló y volvió a agitar la guadaña devoradora de almas en su mano, atacando a Oka. Al ver esto, la expresión de Oligey se volvió fría. Dio un paso adelante y se paró frente a Oka. Arrojó el hacha gigante legendaria en su mano y gritó. Explota. Auge. Con un fuerte estallido, el mundo entero tembló. El poder explosivo de un equipo legendario fue suficiente para destruir el mundo. Hacer clic. Con un sonido nítido, el Seamless Domain se hizo áñicos. La capa de Woye se hizo áñicos en innumerables hilos andrajosos y se esparcieron por las ruinas. Turi. El rostro de Woye estaba pálido y su aura fluctuaba. Era obvio que el poder de la explosión del equipo legendario lo había herido. No esperaba que Oligey detonara ese equipo legendario sin siquiera parpadear. En su descuido, fue golpeado directamente. H.M.P.H., aunque eres fuerte y tienes la guadaña devoradora de almas y el poder de Motón, tu defensa es regular. Si hacemos todo lo posible, es posible que tengamos una oportunidad. Al ver que Woye resultó herido, Oligey exhaló un suspiro de alivio y dijo con calma. Oh. ¿Es eso así? Woye se burló. Una boca enorme apareció de repente en su rostro plano. Un aura sangrienta surgió instantáneamente de la boca grande. Devorar. Por un momento, una fuerza vital infinita surgió de las ruinas de abajo y fue tragada por Woye. Anuncios de Putfutur y a medida que se reponía la fuerza vital, las heridas de Woye se recuperaron rápidamente. Jeje, afortunadamente, estaba preparado y saqué la capacidad de la Blood Demon Race para devorar la fuerza vital. De lo contrario, habría sido realmente peligroso. Woye sonrió. Quiero ver si tienes más equipo legendario o si la fuerza vital en este mundo es más rica. Turi. La expresión de Oligey se ensombreció. Nunca había esperado que Woye pudiera devorar fuerza vital para reponer su cuerpo. ¿No era este método el talento racial de la raza Blood Demon? ¿Cómo lo hizo y así es? Guadaña devoradora de almas. ¿Podría Woye ser, un antiguo miembro de la Sul Race? Jeje, parece que ya lo ha sentido. Eso es cierto. Después de todo, el poder del saqueo es uno de los talentos exclusivos de la Anciente Sul Race. Woye sonrió levemente y dijo. Sin embargo, ya es demasiado tarde para darse cuenta. Aunque solo he saqueado el talento devorador de Blood Demon Race, es suficiente para lidiar contigo. ¿Raza demoníaca? ¿Carrera del abismo? Si no fuera por el evento imprevisto en aquel entonces, solo serían esclavos de nuestra Sul Race. Woye se burló. No te preocupes. Tu muerte es solo el comienzo. La carrera Maizul se ha planeado durante muchos años. Ya sean los demonios, la raza del abismo o las razas del mundo brillante, todos tienen que morir. Solo puede haber un gobernante en este mundo. Esa es la carrera del alma. Muy bien, eso es todo. Es hora de que sigas tu camino. Woye agitó la guadaña devoradora de almas en su mano. En un abrir y cerrar de ojos, más de diez corrientes de aire grises salieron disparadas y corrieron hacia Silver Moon y los demás. Ah. Me pica mucho. Sin embargo, justo cuando todos estaban perdidos, una figura corpulenta corrió hacia adelante y envolvió más de diez corrientes de aire gris a su alrededor. Tonto. Ya has sido atacado por Sul de Bower y Mesquite. Si sufres tantos ataques ahora, tu alma se disipará instantáneamente. Tú y Olijei, que había vuelto en sí, gritó. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, vio una luz de espada surgir repentinamente del cuerpo de Olijei. Luego se quedó en silencio. 317 El poder de la vida. Renacimiento de todas las cosas. 2 La luz de la espada se elevó y más de diez corrientes de aire grises se disiparon instantáneamente. Al mismo tiempo, Oka retractó su aura. La energía misteriosa después de que el flujo de aire gris se disipó fue instantáneamente absorbida por completo en su cuerpo. Me pica mucho. Se siente tan bien. Oka gritó como un fantasma y corrió hacia el atónito Wuye. Mientras corría, gritó. Rápido. Más. Más. Es tan satisfactorio. Oka sintió el creciente poder espiritual en su cuerpo y estuvo a punto de reírse a carcajadas. La espada ligera de Jianji era demasiado poderosa. ¿Guadaña devoradora de almas? Fue completamente inútil. El poder devorador de almas fue cortado directamente por la espada ligera, convirtiéndose en el poder del alma más puro que fue absorbido por Oka. Al mismo tiempo, la fuerza de Oka aumentaba rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había llegado a la mitad de la etapa legendaria. Además, esto fue sólo el comienzo. Su aura aún se estaba volviendo más fuerte. No, todavía es muy poco. Tengo que conseguir más flujo de aire gris. De lo contrario, mi avance será demasiado lento. Oka pensó para sí mismo y corrió hacia arriba. No sólo atrajo más de diez flujos de aire grises a sus brazos, sino que también se apresuró y pidió más flujos de aire grises. Rápido, rápido, rápido. Aumenta tu fuerza. Se siente tan bien. Ja 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 y gritó Oka. El placer en su tono hizo que Huehuye casi explotara de ira. Esta era la guadaña devoradora de almas. En la era antigua, era una existencia que aterrorizaba a todas las razas. Cuando apareció la guadaña devoradora de almas, todas las cosas se marchitaron. Estas palabras no fueron una broma. ¿Pero ahora? ¿Este niño frente a él, que sólo estaba en la etapa legendaria de alto nivel, podría en realidad todavía estar vivo y coleando después de recibir los ataques de más de diez ataques de Sulte Bourinesquite? No. Esto no tenía sentido. MMM. Cosa engañosa. Como estos ataques no fueron suficientes para matarte, te atacaré diez o cien veces más. Quiero ver si morirás. La expresión de Huehuye era sombría. La frecuencia de ataque de la guadaña devoradora de almas en su mano aumentó instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzaron más de diez ataques. Sin embargo, sin excepción, todos estos ataques fueron triturados por la luz de la espada. Al final, se convirtieron en energía pura que fue absorbida por el cuerpo de Oka para fortalecerse. Después de unos minutos, el rostro de Huehuye estaba pálido. Usar Sulte Bourinesquite era una gran carga para él. Sin embargo, después de estos mil ataques, Oka no sólo saltaba frente a él como si nada hubiera pasado, sino que su aura también se había vuelto más fuerte. Estaba a sólo un paso de llegar a la cima del escenario legendario. ¡Qué te jodan! En este momento, Huehuye finalmente entró en pánico. ¿Qué clase de monstruo era éste? ¿No era el hijo de Origei? Sabía muy bien de lo que era capaz Origei. Como descendiente de línea de sangre, incluso si el hijo fuera poderoso, su habilidad al menos debería ser similar a la de su padre, ¿verdad? ¿Pero por qué la habilidad de Oka excedía ahora su comprensión? ¿Podría ser que Oka no fuera el hijo biológico de Origei? Huehuye estaba a punto de vomitar sangre. En este momento, se encontraba en una posición difícil. La guadaña devoradora de almas lanzó ataques implacables. Si dejara de atacar ahora, podría sufrir una reacción violenta en sus ojos. Cada ataque de Zul de Bourinesquite se dividió en tres pasos. El primer paso fue lanzar un ataque para fijar el objetivo. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco. El segundo paso fue devorar el poder del objetivo. El tercer paso fue recuperarse y reponerse. ¿Pero ahora? Estaba atrapado en el tercer paso. No había forma de retraer la energía de ataque liberada por Zul de Bourinesquite. Por lo tanto, cayó en un estado pasivo. Aparte de atacar sin parar, sólo podía atacar sin parar. A menos que pudiera retraer su poder, sólo podría atacar así. Originalmente, con el poder de Motón, podía ignorar la defensa y barder a todos. Pero ahora había aparecido un monstruo. La luz de la espada en su cuerpo era invencible. ¡Ey! Escúchame, ¿podemos parar? Ya no quiero pelear. Gritó Buie. No. Continuar. Si nos detenemos ahora, ¿cómo puedo avanzar? Oka respondió sin pensar. ¿Estás cansada? ¿Por qué no te doy unas pastillas para reponer tu energía espiritual? Buie casi vomitó sangre cuando escuchó esto. ¡Maldito seas! Esto no podía continuar. A este paso, incluso si la otra parte no ataca, al final moriré por agotamiento del poder del alma. Así es. Esa espada ligera. Mientras pueda destruir esa luz de espada, todos los problemas se podrán resolver fácilmente. El corazón de Buie dio un vuelco. Finalmente pensó en una contramedida. Sin dudarlo, sacó una cuenta negra de su cuerpo. La cuenta era como un globo ocular y emitía un brillo extraño. ¿Este es el clon de Motón? No es bueno. Hijo, corre. Este artículo es siniestro. Una vez que te golpean, tú y olige y se quedó estupefacto. ¡Ja ja! Es demasiado tarde. Morir. Buie se rió y se movió rápidamente. Ya le había arrojado la cuenta negra que tenía en la mano a Oka, que estaba a menos de 10 metros de él. Incluso a un legendario máximo le resultaría difícil esquivarlo desde una distancia tan corta, y mucho menos a un legendario de alto nivel. Buie sonrió, como si ya pudiera ver el alma de Oka disiparse. Zumbido. Sin embargo, justo cuando la cuenta negra estaba a punto de aterrizar en Oka, una energía de espada se elevó hacia el cielo y perforró un agujero en el cielo oscuro. En el enorme agujero, la luz de las estrellas parpadeaba. La luz cayó y brilló sobre Oka. Zumbido. En el momento en que cayó la luz, la cuenta negra que originalmente volaba hacia adelante se detuvo de repente. Después de dar vueltas, corrió hacia Wooie a una velocidad aún más rápida. No. Esto no. Señor Moton. Soy Wooie se sorprendió. Gritó y quiso decir algo, pero la cuenta negra no disminuyó la velocidad y se estrelló contra el pecho de Wooie. Morir. Una voz indiferente flotó lentamente. Aunque fue solo una palabra, incluso todo el espacio tembló. Auge. El cuerpo de Wooie explotó instantáneamente y el poder y la vitalidad infinitos del alma se esparcieron por el aire. Vaya. Anuncios de Putfuture la cuenta negra se convirtió en un rayo de luz que atravesó el vacío y desapareció. Los demás se miraron unos a otros. ¿Terminó así? Silvermoan quedó atónita. En esta batalla, aparte de cambiarse a un conjunto de equipo legendario al principio, no había tenido tiempo de atacar. No solo ella, sino que olige y también quedó estupefacta. Maldita sea, este es mi hijo. ¿Tan genial? ¿Es realmente mi hijo biológico? Con algunos gritos fantasmales, mató a un legendario máximo que tenía la guadaña devoradora de almas y el poder de Motón. ¿Hay algún error? En cuanto a Theanavis Conquerers, era aún menos necesario mencionarlos. Desde el principio hasta el final, habían estado allí sin moverse. Solo estaban viendo la actuación de Oka. ¿Esto es y el poder de la vida y el alma? Entre la multitud, Tría estaba aturdida. Miró el poder etéreo esparcido en el cielo y de repente entró en un estado de comprensión de Dao. En el aire, Tría controlaba volutas de fuerza vital y las dispersaba por todos los rincones del mundo. Las ruinas de abajo se cubrieron rápidamente con una capa de verde esmeralda. En otras áreas del reino del dos el celestial, las personas heridas fueron envueltas por el poder de la vida y se recuperaron rápidamente. Mientras uno todavía respirara, se recuperaría rápidamente. Fuera de la multitud, Silvemon sintió que algo andaba mal. Se dio la vuelta y miró a Tría entre la multitud. Sus ojos movieron y dio un paso adelante. Apareció junto a Tría y puso su mano sobre el hombro de Tría. Ella inyectó su máximo poder espiritual legendario en el cuerpo de Tría. Con este poder, Tría, que originalmente estaba luchando, se relajó mucho más. La fuerza vital infinita cubrió todo el reino del dos el celestial. En ese momento, todo estaba reviviendo. Bien, también está este poder de la alma, Tría de repente tuvo un pensamiento. El poder de la vida no debería ser sólo fuerza vital pura. La vida ahí tenía alma. Pensando en esto, continuó controlando el poder del alma y difundiéndolo por todo el mundo como antes había controlado la fuerza vital. En ese momento ocurrió un milagro. El mundo originalmente destruido en realidad se estaba recuperando lentamente. En el reino del dos el celestial, las almas disipadas se estaban condensando lentamente con la ayuda del poder del alma. Al final, se fusionaron con la fuerza vital y se convirtieron en cuerpos completamente nuevos que descendieron al mundo. Yo, ¿y no estoy muerto? Yo, ¿reviví? Un joven estaba aturdido. Miró su cuerpo con incredulidad. En el reino del dos el celestial, estaba ocurriendo un milagro. Las almas muertas estaban reviviendo. Con tal habilidad, ¿quién y es ella? Sintiendo que la energía espiritual en su cuerpo se consumía rápidamente, los ojos de Silvermon se llenaron de sorpresa. ¿Qué tipo de existencia era esta mujer elfa frente a él? Había que saber que ni siquiera ella, con el poder de la semilla de vida, podía revivir las almas muertas. Después de un periodo de tiempo desconocido, cuando el amanecer se tragó la oscuridad y un rayo de sol brilló en el suelo del reino del dos el celestial, Tría abrió lentamente los ojos. Yo y me abrí paso. Tría estaba desconcertada. En este momento, ella ya estaba en la etapa legendaria de alto nivel. 318 sorteo de la suerte. ¿Uno cómo y te sientes? Al ver que Tría se había despertado, Silvermon preguntó con preocupación. Yo y me abrí paso. Parece que ahora estoy en la etapa legendaria de alto nivel. Tría estaba aturdida mientras decía con incredulidad. Ayer, ella todavía era la más débil del Tiamavis Conquerers. No esperaba convertirse en la más fuerte hoy. Tal contraste la hizo incapaz de adaptarse por un momento. Jaja, felicidades. Mi suerte tampoco es mala. Yo también lo he logrado. Ya estoy en la cima de la etapa legendaria. Aunque acabo de entrar en la cima, el yo actual puede luchar contra 10 del yo anterior. Oka se rió. En ese momento, sostenía una guadaña en la mano. Era el que anteriormente estaba en la mano de Wuye. Cuando el alma de Wuye se disipó, esta guadaña devoradora de almas ya no era propiedad y fue puesta en el bolsillo de Oka. Después de todo, aparte de él, nadie más presente podía controlar la guadaña devoradora de almas. De hecho, en circunstancias normales, solo Sul Race podría usar Sul Devouring Esquite. Sin embargo, Oka fue un poco diferente. Había absorbido parte del poder de Sul Devouring Esquite. Además, la espada ligera en su cuerpo tenía un efecto supresor sobre Sul Devouring Esquite, por lo que era muy fácil de usar. Felicidades. Dijo Tría con una sonrisa. Muy bien, todavía estoy lejos de eso. Si estoy solo, a lo sumo pelearé. Todavía tenemos que confiar en ti. ¿Qué está sucediendo? Mira el actual reino del dos el Celestial. ¿No está lleno de vitalidad por todas partes? Todo esto es gracias a tu fuerza, difundiendo la fuerza vital y el poder del alma que mató a Wuye en cada rincón. Y lo más mágico es que bajo la influencia de tu fuerza, todas las personas que murieron trágicamente revivieron. Es simplemente increíble. Oka dijo emocionado. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? ¿Limpie sus venas así Sabdarif de Hibisco soy y tan poderoso? En ese momento, incluso la propia Tría se sorprendió. Oka tiene razón. Todo es gracias a ti esta vez. De lo contrario, todo el reino del dos el Celestial habría sufrido grandes pérdidas. En ese momento, Silvermon avanzó y se inclinó ante Tría. Ella sonrió y dijo. Ahora está bien. Todos están vivos, pero hay algunas ruinas. Solo tenemos que reconstruir a continuación. El reino del dos el Celestial ha sido defendido. Eso es bueno. Ese tipo desvergonzado de antes es demasiado poderoso. Tría exhaló un suspiro de alivio. Muy bien, todos, síganme a la Star Montower. Además, señor Olije y Oka, pueden quedarse conmigo en el reino del dos el Celestial para proteger a los seres vivos aquí. Mira lo que estás diciendo. Estamos en la misma facción ahora. Si tienes problemas, por supuesto que te ayudaremos. De todos modos, el Maestro no necesita mi ayuda, así que te seguiremos aquí por el momento. Oka sonrió y dijo. Además, si la raza del abismo vuelve a invadir, podemos cuidarnos unos a otros. Entonces les agradeceré a todos nuevamente. De nada. Simplemente nos ayudamos unos a otros. Olije y dijo con calma. Ahora que podía reunirse con su hijo, ya estaba satisfecho. Además, su hijo ahora vivía una vida mejor que él. Ustedes pocos, quédense aquí conmigo. Sí. Señor. Los siete guardias personales detrás de Olije y se animaron y respondieron al unísono. Anuncios de Putfuture y... En el dominio de la espada espiritual, Linbei estaba sentado en la cima de una montaña. Junto a él estaban Hianer, Hianba y más de diez clones de Shadow of Stars. Después de un período de temple, las auras de Hianer y Hianba claramente habían mejorado mucho. Habían entrado en la etapa legendaria intermedia perfeccionada y estaban a sólo un paso de entrar en la etapa avanzada de legendaria. Pensé que ustedes dos eran muy poderosos, pero por lo que parece, nos están frenando. Linbei los miró a los dos y dijo con calma. Mira lo que estás diciendo. Sólo han pasado unos días, ¿verdad? Ya es muy impresionante para nosotros tener nuestro progreso actual, ¿vale? ¿Crees que todos pueden aumentar su fuerza de manera explosiva en sólo dos días como tú? Hianba frunció los labios y dijo impotente. Pensó que tenía mucho talento, pero comparado con Linbei, era simplemente antiestético. Aunque tenía un reino elevado, no confiaba en el combate real. Después de todo, cuando se conocieron, Linbei ya les había mostrado su fuerza. No era exagerado decir que el actual Linbei podría considerarse completamente un legendario de alto nivel. Jaja, eso es cierto, pero tienes que trabajar más duro. He establecido un equipo legendario de 300 personas, todas las cuales están en el reino legendario. Junto con mi crianza, su fuerza definitivamente aumentará rápidamente. Si te relajas, quizás no pase mucho tiempo antes de que te alcancen. Jajajaja y tú ya estás siendo parcial. ¿Somos hermanos? Ayúdame también. El rostro de Hianba se oscureció. Quería ayudarte anteriormente. Pero no seguiste diciendo que no querías irte conmigo y que querías comprender el Sword Dao en las Sword Spirit Ruins aquí. ¿Por qué te arrepientes ahora? Y, por cierto, déjame decirte algo. Hianji ya entró en el reino extraordinario. ¿Qué? ¿Por qué el gran hermano? Yo tampoco lo sé. Quizás sea para beber mi buen vino. De todos modos, ya ha elegido pasar al siguiente reino. En cuanto a lo que sucederá en el futuro, solo podemos dar un paso a la vez. Linbei se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Pero no te preocupes. Aunque su reino actual es solo extraordinario, su capacidad de combate real es muy fuerte. Si no me equivoco, su fuerza de combate actual es al menos comparable a la cima de la etapa legendaria. 319 Sorteo de la Suerte. ¿Tos qué dijiste? ¿El reino extraordinario del gran hermano es comparable a la cima del escenario legendario? Y, esta vez, no solo Hianba, sino incluso Hianer quedaron estupefactos. Según sus recuerdos, la fuerza de Hianji no podía alcanzar un nivel tan aterrador. En el pasado, aunque Hianji también era fuerte, su fuerza era limitada. En sus recuerdos, el poder que su Orduan podía desatar en el reino extraordinario era, como máximo, medio legendario. En cuanto a la cima del reino legendario, ni siquiera se atrevieron a pensar en ello. Había que saber que, aunque ambos estaban en el reino legendario, incluso si estaban a un pequeño reino de distancia, su fuerza todavía estaba a mundos de distancia. No era exagerado decir que uno de alto nivel podría luchar solo contra diez de bajo nivel siempre que no fuera demasiado débil. En otras palabras, debido a que la fuerza de combate actual de Hianji era comparable a la cima de la etapa legendaria, era al menos cien veces más fuerte que antes. Esto es demasiado increíble. Si entra en el escenario legendario, ¿qué tan fuerte será Gran Hermano? ¿Podría matar a un dios? Incluso alguien tan insensible como Hianba no pudo evitar jadear. Por eso dije que ustedes todavía están lejos de lograrlo. Linbei sonrió y dijo, date prisa y hazte más fuerte. De lo contrario, no mucho después, podrías ser solo carne de cañón. ¡Mierda! Hianba y Hianer se miraron y al instante se llenaron de espíritu de lucha. Te daré este equipo. Deberían poder aumentar mucho tu fuerza de combate. Linbei sacó diez piezas de equipo legendario y se las dio a los dos. ¡Maldita sea, estos sí son todos equipos legendarios! ¿Tú, fuiste al mundo primordial a robar? Al ver esto, Hianba quedó atónito. ¿Quieres vivir hasta los cien años? Limpie sus venas así Sabdarif de Hibisco. Este era un equipo legendario, y había un total de diez. ¿No fue esto demasiado increíble? Aún no es el momento para el mundo primordial. No será demasiado tarde para irme después de que me ocupe de la invasión del abismo. Linbei agitó la mano y no explicó. ¡Ustedes sigan adelante! Necesito estar solo por un tiempo. Está bien. Recuerda avisarnos cuando te vayas. Nos iremos contigo. Por cierto, ¿dónde están la madre y la hija? Regresaron al dominio de la espada de sangre. Se dice que hay algo importante. No dijeron que es. Entonces ve y encuéntralos. Tengo algo que preguntarle a su madre sobre el mundo primordial. Muy bien, entonces espera. Partiremos ahora. Hianba asintió y se fue con Hianer. Uf y finalmente está en silencio. Felizmente puedo hacer el sorteo solo. Linbei levantó la mano y la agitó. Más de diez clones de Shadow of Stars regresaron a su cuerpo. Al mismo tiempo, su aura aumentó significativamente. La experiencia de combate de sus clones fue rápidamente absorbida por él para su propio uso. Nada mal. Aunque es solo un aumento en la experiencia, con esta experiencia, mi capacidad de combate real debería poder aumentar mucho. Linbei sonrió y abrió la interfaz del sorteo. Ahora, ya había ahorrado muchas oportunidades de sorteo que no había aprovechado. Hubo más de cuatro mil sorteos de cinco estrellas. Incluso si hago clic en el botón una vez por segundo, tardará más de una hora en completarse. Linbei suspiró. Si tan solo hubiera diez empates consecutivos. De esta manera, se ahorraría tiempo y esfuerzo. Anuncios de Putfuture sin embargo, no tuvo más remedio que dibujar una vez a la vez. Es una lástima que el sorteo solo lo pueda realizar el cuerpo principal. De lo contrario, si convoco a un grupo de clones, la eficiencia aumentaría mucho. Linbei negó con la cabeza. Olvídalo, afilar el cuchillo no retrasará el corte de leña. Simplemente dibujaré así. Después de calmarse, Linbei comenzó el sorteo. Después de ahorrar miles de oportunidades de sorteos, llegó el momento de vaciar el premio acumulado. Luego, Linbei comenzó a sacar del premio acumulado de una estrella. Como el tiempo apremiaba, Linbei no miró en absoluto el contenido del premio acumulado. Hizo clic en el botón del sorteo y sorteó ronda tras ronda. Sus dedos se estaban entumeciendo. Aún así, después de 30 minutos, solo había agotado las posibilidades del sorteo de una estrella. Nada mal. Aunque es solo un sorteo de una estrella, hay muchos polvo de divinidad y fragmentos de divinidad. Aparte de eso, solo había algunos equipos y accesorios diamante. A Linbei no le importaba. Los guardó y continuó sacando los premios. El sorteo de dos estrellas también le llevó a Linbei media hora. En comparación con la recompensa del sorteo de una estrella, la recompensa del sorteo de dos estrellas fue claramente un nivel mejor. También había cristales de divinidad como recompensa entre los elementos de divinidad, y el nivel del equipo también había aumentado al nivel de obsidiana. En términos de artículos, esta vez finalmente había algo valioso. Por ejemplo, había obtenido muchas Destiny Coins que había visto anteriormente. Aparte de eso, aparecieron algunas muñecas sustitutas. Eran mejores que nada. Además, había algunos elementos para fortalecer el equipo y algunos elementos de recuperación. Linbei solo echó un vistazo rápido antes de guardarlos todos en su espacio de almacenamiento. Ahora que tenía una Space Pocket, le resultaba fácil guardar estas cosas. Premio acumulado de tres estrellas, sorteo. Los ojos de Linbei se llenaron de anticipación cuando comenzó a sacar la recompensa del premio acumulado de tres estrellas. En lo que respecta al sorteo de tres estrellas, las recompensas serían mejores. En términos de equipamiento, la calidad más alta podría ser pseudo extraordinaria. En cuanto a artículos, aumentó la variedad y el número de artículos. Lo más importante es que el sorteo de tres estrellas ya podría producir algunas cosas como tokens heredados y pergaminos de funciones. La probabilidad de producir manuales de habilidades y cristales de ruptura de límites también aumentó considerablemente. Felicitaciones por dibujar cinco muñecas sustitutas. Felicitaciones por sacar la ficha de herencia de Gales Warsman X1. Diversión física en el parque 0-1-07 Sorteo 320. Tres felicitaciones por dibujar la daga espiritual sedienta de sangre X1. Felicitaciones por dibujar el pergaminó de curación de la naturaleza X1. Felicidades y pasó otra media hora. El sorteo de tres estrellas se aclaró por completo. Esta vez obtuvo un total de cien fichas de herencia. Aparte de eso, también obtuvo cien pergaminos de funciones. También había muchos objetos divinos, incluidas dos mil piedras divinas, y el resto estaban amontonados como una montaña. Como era de esperar, el sorteo es increíble. Sólo obtuve recompensas de una a tres estrellas. El evento principal es el siguiente. Limbey se frotó las manos, sintiéndose emocionado. A partir del sorteo de cuatro estrellas, existía la posibilidad de obtener la gema de la divinidad y el fragmento de la divinidad. Estas cosas también eran lo que Limbey valoraba más. A parte de eso, pueden estar los impredecibles libros de hechizos prohibidos y algunos elementos especiales. Sorteo de cuatro estrellas. Empiece el sorteo. Limbey estaba de muy buen humor y comenzó el sorteo. Esta vez, ya no estaba haciendo un sorteo estúpido. En cambio, antes de cada sorteo, echaba un vistazo aproximado al premio acumulado antes de realizar el sorteo. ¿Quieres vivir hasta los cien años? Limpie sus venas así Sabdarif de Hibisco si no estaba satisfecho, renovaría el premio acumulado. Además, cada vez que hacía el sorteo, cantaba la recompensa que quería en su corazón. Y la realidad demostró que este tipo de comportamiento era muy efectivo. Con su gran suerte, Limbey pasó dos horas completas para agotar todas las oportunidades de sorteo de cuatro estrellas. Aunque tomó mucho tiempo, los retornos fueron, naturalmente, bastante generosos. Las gemas de la divinidad y los fragmentos de gemas de la divinidad sumaron más de 300 gemas de la divinidad. Aparte de eso, también se arrojaron 30 fragmentos de divinidad. Había tres libros de hechizos prohibidos y tres libros de talentos. Había incluso cientos de fichas de herencia de nivel S. Genial. Las Divinity Gemstones que tengo son suficientes para sincronizar el talento Unlimited Buzz con el mundo real. Limbey miró las Divinity Gemstones que tenía y se emocionó. Si quería sincronizar el talento Unlimited Buzz, necesitaba un total de 400 Divinity Gemstones. Durante este periodo, no se le pudo interrumpir. Además, sólo después de sincronizar el talento se agregarían los atributos mejorados a su cuerpo en el mundo real. Con mi velocidad actual para refinar objetos divinos, una pieza tomará 5 horas. 400 piezas y son 2000 horas. Calculando, son casi dos meses. Es muy largo. Limbey frunció levemente el ceño. Para él, era demasiado arriesgado no poder aumentar su fuerza en dos meses. Anuncios de Putfuture. Después de todo, con la situación actual en el segundo mundo y los objetos divinos expuestos por los funcionarios, nadie sabía qué pasaría en dos meses. Por lo tanto, para estar seguro, no podía ser imprudente ahora. Si puedo reunir suficientes piedras espirituales del cielo profundo para activar la matriz de recolección de espíritus del cielo profundo, mi velocidad de refinamiento puede aumentar 100 veces más. En ese momento, sólo necesito unos días para sincronizar el talento Unlimited Buzz con el mundo real. Limbey frunció el ceño. Si ese es el caso, todavía es aceptable en términos de tiempo. Si mi poder devorador puede mejorar durante este periodo, mi velocidad puede ser aún más rápida. Después de pensar durante mucho tiempo, Limbey finalmente tomó una decisión. El talento Unlimited Buzz aún tenía que sincronizarse en el futuro. Lo más importante ahora era usar una pequeña cantidad de Divinity Gemstones para sincronizar otras habilidades de talento que no consumían mucha energía en el mundo real. De esta manera, podría aumentar rápidamente su fuerza de combate real y enfrentar eventos inesperados en cualquier momento. Parece que tengo que acelerar y recolectar las piedras espirituales del cielo profundo. Limbey dijo con voz profunda. Después de obtener todas las recompensas de cinco estrellas, iremos al abismo. Luego, Limbey levantó la mano y comenzó el sorteo de cinco estrellas. Esta vez, el premio acumulado era aún mayor, por lo que la velocidad de su sorteo se hizo más lenta. Sin embargo, el trabajo lento produjo buenos resultados. Para Limbey, esta vez valió la pena. 321 sorprendente recompensa de cinco estrellas. Recuperación del alma del dragón. 1, La recompensa de cinco estrellas fue claramente más de un nivel mejor que antes. Felicitaciones por dibujar un fragmento de artefacto divino X1. ¿Fragmento de artefacto divino? El primer sorteo ofreció una nueva recompensa. Al abrir su espacio de almacenamiento, Limbey vio un fragmento irregular con un brillo rojo. Fragmento de artefacto divino. Objeto de grado divino. Después de usarlo, puede fortalecer los atributos del equipo de grado divino. En realidad, es un elemento que puede usarse para fortalecer los artefactos divinos. En términos de funciones, es un poco similar a la Stone Eralger. Sin embargo, la diferencia es que la daga de piedra sólo puede fortalecer el equipo extraordinario como máximo. Los fragmentos de artefactos divinos son diferentes. Pueden fortalecer los artefactos divinos. Dejando a un lado felizmente el fragmento de artefacto divino, Limbey continuó con el sorteo. Felicitaciones por dibujar el cristal que supera el límite. Limbey escuchó la notificación y las comisuras de sus labios se curvaron. Incluso había dibujado el cristal que supera el límite. Sólo podía decir que ahora su suerte era ridículamente buena. Continuar. Felicitaciones por dibujar la gema de la divinidad X3. Felicitaciones por dibujar el fragmento de divinidad X1. Felicitaciones por dibujar el alma de esencia de artefacto divino X1. ¿Alma de esencia de artefacto divino? Limbey abrió su espacio de almacenamiento y una bola de luz roja flotó silenciosamente. Alma de esencia de artefacto divino. Después de usarla, puedes despertar directamente el espíritu del artefacto divino. Era una frase sencilla, pero contenía información interesante. ¿No significa esto que con este alma de esencia de artefacto divino, no necesito la piedra espiritual del cielo profundo o la esencia del espíritu divino para activar el espíritu de artefacto del anillo del alma del dragón y completarlo? Limbey estaba aturdido. Miró el orbe rojo en el espacio de almacenamiento y no pudo volver a sus sentidos durante mucho tiempo. Mujer sintió sensación con receta para perder 10 kilogramos en 5 días. En realidad había un objeto tan mágico en este mundo. La buena suerte es realmente diferente. Limbey suspiró. En el pasado, antes de obtener el anillo del alma del dragón roto, nunca había obtenido ningún objeto relacionado con los artefactos divinos. Sin embargo, ahora que tenía un artefacto divino roto, había obtenido dos elementos relacionados con los artefactos divinos seguidos después de menos de 10 sorteos. Fue realmente increíble. ¿Podría ser que este dios de la espada tenga una relación conmigo? Limbey no pudo evitar dejar volar su imaginación. Luego, sacudió la cabeza. ¿Cómo fue eso posible? Continúa dibujando. Felicitaciones por sacar una ficha de herencia de clase S. Lanzador de hechizos. Felicitaciones por obtener equipo legendario. Botas etéreas. Felicidades y Después de 50 sorteos consecutivos, Limbey no obtuvo ningún artículo relacionado con artefactos divinos. A partir de esto, se pudo ver que los objetos de nivel divino todavía eran muy preciosos. Así, pasaron unas horas. Limbey finalmente terminó de obtener todas las recompensas de 5 estrellas. Nada mal. Limbey se estiró y se tumbó en el suelo. No tuvo elección. Fue muy agotador dibujar durante tanto tiempo. Si no fuera por sus impactantes atributos, probablemente habría sufrido un calambre en la mano debido al sorteo. Sin embargo, la recompensa de 5 estrellas fue realmente impactante. Esta vez, aunque no produjo directamente un artefacto divino, hubo algunos elementos de nivel divino. Había un total de 18 fragmentos de artefacto divino. Había un total de 3 almas de esencia de artefacto divino. Aparte de eso, también había docenas de fragmentos de divinidad. Junto con los que había obtenido anteriormente, ahora tenía un total de 80 fragmentos de divinidad. Tantos fragmentos de divinidad deberían ser suficientes para mí para abrirme paso hacia el reino extraordinario, ¿verdad? Limbey miró el fragmento de divinidad y murmuró. Anuncios de Putfuture. Si esto no fuera suficiente, solo podía admitir que tuvo mala suerte. Después de todo, según Hianji, incluso si para un antiguo experto, 10 piezas fueran suficientes. Había incluso más gemas divinas. En total fueron más de 600 piezas. Incluyendo los fragmentos de la gema divina, había más de 1000 piezas en total. Actualmente, había casi 1500 divinity gemstones en todo su stock. Eran ridículamente muchos. Aparte de estos, también había algunos otros artículos. Apareció una pila de fichas de herencia de nivel S y SS. También había docenas de libros de talentos y más de 10 libros de hechizos prohibidos. En cuanto a los diversos artículos especiales, había muchos de ellos en diferentes categorías. Es una pena que no exista ultimate cristal. De lo contrario, sería aún más perfecto. Limbey negó con la cabeza, sintiéndose un poco arrepentido. Sin embargo, cuando revisó sus ganancias esta vez, todavía estaba muy satisfecho. Tomemos como ejemplo las gemas de la divinidad. Casi 1500 gemas divinas fueron suficientes para aumentar los atributos reales de una persona 1500 veces. Tal mejora era inimaginable. Sin embargo, con mi fuerza actual, es muy difícil comer tantas gemas divinas. Limbey sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Parece que tengo que incluir en la agenda la recolección de las piedras espirituales del cielo profundo. Sin la matriz de reunión del espíritu del cielo profundo, tantas gemas divinas son suficientes para refinarlas durante años. Veamos primero el efecto de este alma de esencia de artefacto divino. Limbey se levantó y sacó un alma de esencia de artefacto divino. Miró el anillo del alma del dragón en su dedo y lentamente se acercó. Anillo de alma de dragón detectado, roto. ¿Quieres utilizar el alma de esencia de artefacto divino para activar el espíritu de artefacto del anillo de alma de dragón, roto? Sí. Limbey pensó para sí mismo. El alma de esencia del artefacto divino se filtró lentamente en el anillo del alma del dragón y se convirtió en una corriente de luz roja que fluía continuamente. Al mismo tiempo, una voz feliz sonó en la mente de Limbey. ¿Yo estoy despierto? Ja ja ja. Genial. Niño, bien hecho. Limbey quedó atónita. Escuchó la voz infantil en su mente y preguntó. ¿Tú eres? Soy el espíritu artefacto del dragón Sulring. Solo llámame alma de dragón. No. Espera, ¿por qué mi voz es tan joven? Muecoso, ¿qué estás haciendo? Una figura regordeta flotó desde el dragón Sulring. Era un niño que parecía tener solo cinco o seis años. Había algunas escamas doradas en su frente y dos bultos abultados en su frente, como si algo quisiera abrirse. Las maravillas de invierno 0-1-07-322 Sorprendente recompensa de cinco estrellas. Recuperación del alma del dragón. ¿Dos dónde están mis cuernos de dragón? Yo, eh, he vuelto a mi juventud. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Y, un y dos, dos, el anillo del alma del dragón ya está roto. La razón por la que puedes despertar es porque utilicé el alma de esencia de artefacto divino. De lo contrario, es posible que todavía estés profundamente dormido. Lin Bey se tocó la nariz y tosió. Su implicación fue muy obvia. Ya era muy bueno que pudieras despertar. No seas quisquilloso. ¿Tú y qué dijiste? ¿Alma de esencia de artefacto divino? Maldición. Estoy muy enojado. El niño alma de dragón estaba tan enojado que pisoteó. Levantó la mano y señaló la nariz de Lin Bey. Dijo enojado. ¿Sabes lo que has hecho? Originalmente sólo dormía porque mi alma estaba herida. Mientras tengas suficientes piedras espirituales del cielo profundo y esencia del espíritu divino, puedo recuperarme perfectamente. Pero ahora tú, estoy tan enojado. ¿Qué quieres decir? Hice algo malo por amabilidad. Lin Bey frunció el ceño y preguntó. Sólo había visto que el alma de la esencia del artefacto divino podía activar directamente el espíritu del artefacto, por lo que lo había usado directamente. Sin embargo, mirando ahora el espíritu del artefacto alma de dragón, no parecía ser tan simple. Suspiro, ¿cómo debería decirlo? Mocoso y el alma del dragón estaba un poco indefenso cuando escuchó esto. Sacudió la cabeza y dijo. En realidad no te equivocas. Sin embargo, es un poco derrochador usar el alma de esencia de artefacto divino de esta manera. ¿Sabes cuánta mejora puede aportar esta cosa al artefacto divino si se combina con la esencia del espíritu divino, el cristal del espíritu divino y la piedra del espíritu del cielo profundo y la matriz de reunión del espíritu? Niño, usaste directamente el alma de esencia del artefacto divino. Aunque me he recuperado, mi poder no se ha recuperado conmigo. El yo actual todavía necesita absorber más energía para aumentar mi fuerza y recuperar lentamente el poder del artefacto divino. El niño dragón sul estaba furioso. Entonces, ¿no hay ningún beneficio para mí al hacer esto? Bueno un poco. El niño dragón sul se encogió de hombros y suspiró. Suspiro, sigue siendo un desperdicio incluso considerando el pequeño beneficio. Entonces dime, ¿cuál es este pequeño beneficio? Preguntó Limbey con curiosidad. El beneficio es que equivalgo a cultivarme de nuevo. Sin embargo, mi comprensión anterior todavía está ahí, así que esta vez, mi fuerza crecerá más que antes. El niño dragón sul explicó. Sin embargo, los inconvenientes también son muy obvios. Este proceso puede ser muy lento. Al menos, no es tan rápido como usar el alma de esencia de artefacto divino que mencioné antes para aumentar mi fuerza. Uff, ya veo. Eso está bien. Después de escuchar la explicación del niño dragón sul, Limbey finalmente exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, después de escuchar la explicación de la otra parte, cambió completamente de opinión. Había que saber que todos habían visto la situación de Jianji. En comparación, la situación de Jianji era muy similar a la del niño actual del dragón sul. Por alguna razón se habían vuelto a cultivar y su comprensión de la ley dao se había profundizado. Pero qué tan aterradora era la fuerza actual de Jianji. Por lo tanto, Limbey sintió que no sólo no había ningún error al usar el alma de esencia del artefacto divino de esta manera, sino que también era el método más correcto. No te preocupes, hermanito alma de dragón. Conmigo cerca, definitivamente serás mucho más fuerte que antes. Limbey lo consoló con una sonrisa. Maldición. ¿Qué hermano pequeño alma de dragón? ¿En aquel entonces yo era y quieres vivir hasta los 100 años? ¿Limpia sus venas así Sardarif de Hibisco? ¿Has oído hablar de un dicho? Un buen hombre no habla de su valentía pasada. Además, si eras realmente poderoso, ¿por qué te lastimaste y te quedaste dormido en ese entonces? Limbey bromeó. Y, está bien, no te preocupes. Conmigo cerca, no habrá ningún accidente. Déjame mejorar tu fuerza. Limbey sonrió y sacó un fragmento de artefacto divino. Dijo con una sonrisa. Si no me crees, ¿qué crees que es esto? ¿Este y fragmento de artefacto divino? ¿De dónde sacaste algo tan bueno? Rápido. Dámelo. Los ojos del niño dragón azul se iluminaron de emoción. No estés ansioso. Déjame preguntarte ahora. ¿Estás sufriendo una pérdida como mi subordinado? Limbey guardó el fragmento de artefacto divino y preguntó con una sonrisa. Pérdida y pierda mi trasero. No saldré perdiendo. Ja ja. Jefe. Te seguiré a partir de ahora. Me has dado esperanza. Contigo cerca, nada puede salir mal. Esta vez definitivamente seré más fuerte. En ese momento, con mi ayuda, jefe, definitivamente podrás matar todo lo que encuentres en tu camino. El niño dragón sul babeó. Rápido. Dámelo. Jefe. No puedo aguantar más. Muy bien, te daré uno primero. Si te desempeñas bien en el futuro, hay más. Limbey sonrió y arrojó un fragmento de artefacto divino al niño alma de dragón. Luego, levantó la mano y la agitó. Las sombras de los diecisiete fragmentos de artefacto divino restantes brillaron y desaparecieron. ¡Ay, todavía hay tantos! El niño dragón sul quedó estupefacto. Bajó la cabeza y miró el único fragmento de artefacto divino en sus manos. Inmediatamente sintió que el manjar en sus manos ya no era delicioso. No estés ansioso. Tomar con calma. Si lo haces bien, habrá muchas cosas buenas en el futuro. Limbey sonrió y dijo. Muy bien, regresa primero y aumente tu fuerza. No hay mucho en lo que puedas ayudarme ahora. Hablemos de otras cosas cuando tu fuerza aumente un poco. Está bien. Jefe, cuídese. Si encuentras alguna dificultad, puedes preguntarme. Aunque no he recuperado las fuerzas, he visto muchas cosas. Creo que puedo ayudarte mucho. Está bien, adelante. Limbey asintió. El asunto del espíritu artefacto del dragón sul ring no había llegado a su fin. Esperaba con ansias el aumento en la fuerza del niño dragón sul. Después de todo, Hianji había dado un buen ejemplo. El niño dragón sul básicamente se había cultivado de nuevo. No debería ser tan malo. En cuanto a los recursos, con él cerca, no tenía que preocuparse en absoluto. Y... Un grito de sorpresa sonó de repente en el abismo sin fin. Inmediatamente después, el vacío se abrió y apareció un ojo enorme. La sorpresa recorrió al chico. Esa era y el aura del dios de la espada. En ese momento, Motón entró en pánico. ¿No murió el dios de la espada en la batalla de las deidades en la última era? ¿Por qué su aura todavía aparecía ahora en Brick to World? Anuncios de Putfuture. ¿Podría ser que ya había revivido? Imposible. No había posibilidad de resurrección si se desintegraba en el Dao. Incluso si un santo estuviera vivo, no podría hacerlo. Jeje, Motón, ¿en qué estás pensando? En ese momento, el vacío se abrió y apareció una figura vestida de negro. Miró la enorme pupila negra como boca de lobo frente a él y sonrió. Blackrobe, tu clan del alma y ¿cuáles son tus planes? Jeje, ¿por qué te importa esto? Solo necesitas saber que siempre que sigas mis instrucciones, puedo proporcionarte una semilla del abismo. Eso es suficiente. Blackrobe sonrió y dijo, a tu abismo solo le queda una semilla del abismo. ¿Me estás amenazando? Dijo Motón enojado. No soy. Blackrobe dio un paso atrás, agitó las manos y sonrió. Solo te recuerdo que tú y no tienes salida ahora. Pero no te preocupes, también me he comunicado con los demonios. Ellos te ayudarán más tarde, para que puedas darlo todo. Sin embargo, lo hiciste bien esta vez. No esperaba que en realidad hubiera tal poder escondido en Brick World. Estoy impresionado. La sonrisa en el rostro de Blackrobe desapareció gradualmente cuando dijo con voz profunda, El aura del dios de la espada, en aquel entonces, si no fuera por ese viejo, mi carrera de almas no habría terminado así. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo. Ese viejo ya se ha transformado en Dao. No diré nada más. Sin embargo, dado que su aura apareció en Brick World, lo más probable es que haya aparecido su herencia. ¿Qué tal esto, Motón? Te pediré otro favor. Hablar. Motón entrecerró los ojos y dijo con indiferencia. Esta es la antigua señal de la tumba de la espada, la llave del lugar donde el dios de la espada del mundo brillante enterró su espada. Dado que apareció la herencia del dios de la espada, existe una alta probabilidad de que provenga de allí, así que espero que puedas enviar gente a través de esta antigua ficha para investigar. Mientras Blackrobe hablaba, sacó otra piedra azul. Este es el depósito. Una piedra espiritual del cielo profundo. Una vez hecho esto, te daré nueve más. Muy bien, es un trato. Un toque de alegría cruzó por el tono de Motón. La piedra espiritual del cielo profundo en la mano de Blackrobe fue absorbida por Motón y sus enormes ojos se cerraron lentamente. Jeje, entonces esperaré tus noticias. Blackrobe se rió y volvió a desaparecer en la oscuridad. Y, en el dominio de la espada espiritual, Limbein miró la montaña de fichas de herencia y pensó profundamente. Él mismo no necesitaba estas cosas, pero como lidiar con ellas lo preocupaba un poco. Ahora, el mundo estaba a punto de cambiar. Estos tokens de herencia de primer nivel eran todos recursos estratégicos. Parece que es hora de expandir mi poder. Limbein pensó para sí mismo. 323 Reúnanse. Contraataca el abismo. 1. En el dominio de la espada espiritual, Limbein finalmente vio a Hongji y Wu Shue. Después de unos días de recuperación, Wu Shue ya se había despertado. Aunque su respiración todavía era un poco inestable, se encontraba bien. Oye, estamos aquí. Hongji tenía una sonrisa en su rostro mientras saltaba hacia Limbein y lo saludaba. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, mamá se ha recuperado bien. Es solo que parece haber perdido la memoria. ¿Ella perdió la memoria? Limbein frunció el ceño y miró a Wu Shue, que se disculpaba. Él asintió y dijo. Está bien. De todos modos, no planeaba sacarte nada. Pero si es posible, ¿puedes decirme qué sabes sobre el mundo primordial? Seguro. Wu Shue asintió. Luego, sacó una bola de alma transparente y se la entregó a Limbein. Estos son todos mis recuerdos del mundo primordial. Tomará demasiado tiempo si simplemente hablo. Con esto, puedes buscar directamente la información que necesitas. Muchas gracias. Limbein tomó la bola del alma y la comprobó. Después de confirmar que no había problemas, lo guardó con gusto. Luego, miró a Hong Ji y preguntó. Por cierto, Hong Ji, ¿no siempre quisiste buscar a tu madre? Ahora que la has encontrado, ¿tienes algún plan para el futuro? Y, Hong Ji bajó la cabeza y se vio en un dilema. Hong Ji, tú, puedes seguirlos. Wu Shue sonrió y dijo. Además, no olvides el asunto que te pedí que hicieras. Haz un viaje al mar de los espíritus de sangre en el mundo primordial y adéntrate en él. Ahí, siento que hay algo importante ahí, pero desafortunadamente, ahora he olvidado qué es. Está bien. Hong Ji asintió cuando escuchó eso. Luego, miró a Limbein. Tráeme contigo. Han pasado tantos años. Me he estado cultivando con el maestro. Ahora quiero salir y ver más paisajes exteriores. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sabdarif de Hibisco muy bien, entonces tu madre y madre, ven con nosotros. Bueno está bien. Wu Shue dudó por un momento antes de asentir con la cabeza. No le importaba la autenticidad de la amnesia de Wu Shue. Sin embargo, dado que la otra parte había mencionado un área del mundo primordial llamada Mar del Espíritu de Sangre, significaba que definitivamente había algo sospechoso en ese lugar. Según su especulación, debería estar relacionado con Sword Shadow. Había una razón para esta suposición. Esto se debió a que Limbein notó que cada vez que Wu Shue miraba a Hianer, sus ojos perdían el foco por un momento. Aunque desapareció en un instante, no pudo esconderse de los ojos de Limbein. Entonces está arreglado. Mientras Limbein hablaba, miró a Hongji. Planeo regresar a continuación y reunir mis fuerzas para contraatacar el abismo. Sin embargo, tu fuerza ya es un poco baja. Estoy en la cima del reino extraordinario. Estoy a solo un paso de entrar al reino legendario. No soy débil. Hongji replicó. Pero mi equipo Abyss Conquerer si tiene un total de 300 personas. Son al menos legendarios. Eres, de hecho un poco débil. Solo estoy diciendo la verdad. ¿Qué dijiste? Cuando Hongji escuchó eso, se sorprendió un poco. ¿Tu equipo es realmente tan poderoso? De lo contrario, ¿cómo puedo contraatacar al abismo? Preguntó Limbein con una sonrisa. Y, anuncios de Putfuture muy bien, no entres en conflicto. Si quieres aumentar tu fuerza, puedo ayudarte. Limbein sonrió y dijo. También he incursionado en el talento espacial que cultivas. ¿Qué tal esto? Te impartiré la comprensión de la ley Dao. De esta manera, con mi ayuda, podrás dar ese paso con éxito y entrar en la etapa legendaria. ¿Ah? ¿Quieres transmitirme directamente tu comprensión de la ley del Dao espacial? ¿Qué pasa contigo? Jeje, no te preocupes. Para mí, este es un asunto menor. Limbein sonrió y dijo. Está bien, no pienses demasiado. Tenemos tiempo limitado. Comencemos ahora. Mientras hablaba, Limbein se sentó con las piernas cruzadas. Hianer y Hianba estaban a su lado y lo protegieron. Al mismo tiempo, el poder de la ley del Dao espacial surgió locamente del cuerpo de Limbein. Olas de comprensión de la ley del Dao espacial flotaron lentamente fuera de su cuerpo y aterrizaron en Hongyi. Hongyi originalmente quería decir algo, pero cuando estuvo envuelta en estas comprensiones de la ley del Dao espacial, se quedó en silencio. Estas comprensiones, son tantas. Hongyi era como una esponja, absorbiendo las comprensiones de la ley Dao que Limbein le había transmitido. Estaba ebria. El tiempo pasó minuto a minuto. En un abrir y cerrar de ojos había pasado media hora. La absorción de Hongyi de estas comprensiones de la ley del Dao espacial finalmente estaba llegando a su fin. Durante este periodo, Limbein no permaneció inactivo. La iluminación del Dao de la oscuridad y el Dao del poder envolvieron a Hianer y Hianba respectivamente, beneficiándolos enormemente. Pasaron otros cinco minutos. Limbein terminó su iluminación y se puso de pie nuevamente. En ese momento, se sintió renovado. Como era de esperar, el retorno de la experiencia de comprensión de la ley del Dao cien veces fue demasiado asombroso. Cuanto más fuerte sea la percepción del objetivo de Dao Impartement, mayores serán sus ganancias. Claramente, Hongyi, Hianer y Hianba fueron muy perceptivos. Por lo tanto, solo había pasado media hora, pero Limbein había ganado mucho. Después de este Dao Impartement, su reino de comprensión de la ley del Dao espacial se abrió paso hasta la etapa de maestría completa y alcanzó el mismo reino que el poder de devorar. Además, su comprensión de la ley Dark Shadow Dao y la ley Power Dao también había alcanzado la etapa de gran maestría. Jaja, ¿cómo te sientes? Limbein estaba de buen humor y les sonrió a todos. Niño, no eres malo. Tu comprensión de la ley del poder Dao es en realidad muy profunda. Es de gran ayuda para mí. Pronto también podré pasar al escenario legendario. Ternura desatada 0-1-07-324 Reúnanse. Contraataca el abismo. 2- Yo también. Tu comprensión de la ley Dark Shadow Dao es muy novedosa y también me ha mejorado mucho. Hianba y Hianer sonrieron. Ese período de tiempo les había ayudado mucho más de lo que podían cultivar en unos pocos meses. No te preocupes, mientras me sigas, te bautizaré todos los días. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que puedas pasar al escenario legendario con tu talento. Lin Bei sonrió y dijo. Por cierto, Wu Shui, ¿en qué eres bueno? Puedo ayudarte a recuperar tus fuerzas. Yo, soy bueno en el Dao de la sed de sangre y el Dao de la vida. ¡Qué casualidad! Yo también los conozco. Siéntete correctamente. Te ayudaré. Lin Bei se sentó con las piernas cruzadas. Sin esperar a que Wu Shui reaccionara, transmitió las comprensiones de la ley del Dao sediento de sangre y la ley del Dao de la vida a Wu Shui. Wu Shui abrió la boca, pero al final, se sentó en el suelo obedientemente y comenzó a absorber las comprensiones de Lin Bei. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los ojos de Wu Shui se sorprendieron cada vez más. Este joven claramente ni siquiera había entrado en el reino extraordinario, pero su comprensión de la ley Dao era realmente tan profunda. Incluso en la cima de la etapa legendaria, había aprendido algo. Especialmente la comprensión de la ley del Dao de la vida. La hizo sentir como si hubiera obtenido un tesoro. Está hecho. Después de otra media hora, Lin Bei se levantó con una sonrisa y miró a Wu Shui, que todavía comprendía en silencio. Como se esperaba de la madre de Hong Ji. Su percepción también era fuerte. Después de media hora, su comprensión de la ley del Dao de la sed de sangre y la ley del Dao de la vida había entrado en la etapa de gran maestría. Estaba a solo un paso de entrar en el reino de maestría total. Ufi, amiguito, tu talento es realmente impactante. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? Limpie sus venas así Sardarif de Ibisco. Después de un período de tiempo desconocido, Wu Shui se levantó lentamente y miró a Lin Bei en estado de shock. ¿Cómo te sientes? Mi fuerza ya se ha recuperado. Dicho esto, Wu Shui miró a Hianer y suspiró. Luego miró a Hong Ji. Escúchame. No te vayas. Madre, no oí. Perdí la memoria y solo estaba diciendo tonterías. Debes saber que incluso en el mundo primordial, donde las criaturas legendarias están por todas partes, el mar de los espíritus de sangre es una de las tres áreas prohibidas. Es el lugar y es muy peligroso. Wu Shui dijo preocupado. Aunque ustedes son muy talentosos, el talento no es igual a la fuerza. Si vas ahora y no es diferente acortejar a la muerte. Madre, no vayas allí, ¿de acuerdo? Preguntó Hong Ji con voz temblorosa. No, tengo que irme. Ya no me arrepiento de haberte visto cuando regrese otra vez. Si sigues a tus amigos, incluso si sucede algo inesperado en el futuro, no deberías verte demasiado afectado. Wu Shui sonrió suavemente y le dio unas palmaritas en el hombro a Hong Ji. Con expresión firme, dijo. Al ver que estás a salvo, puedo irme en paz. Ahora que cuento con la ayuda de tu amigo, mi fuerza es incluso mayor que antes. El yo actual podrá ayudar cuando regrese. Hay que vivir bien. Dicho esto, la figura de Wu Shui se desvaneció gradualmente y finalmente se convirtió en una niebla sangrienta que desapareció del mundo. Madre. Cuando Hong Ji vio esto, las lágrimas corrieron por su rostro. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, no pudo fijar la ubicación de Wu Shui. Está bien, déjala en paz. Lin Bei avanzó y le dio unas palmaritas en el hombro a Hong Ji, consolándolo. Si estás preocupado, trabaja duro para aumentar tu fuerza. Cuando seas lo suficientemente fuerte, búscala. ¿No sabes que ella irá al Blood Spirit, sea? En ese caso, ¿por qué sigues entrando en pánico? Pero si confío en mí mismo, no te preocupes, te ayudaré. Anuncios de Putfuture dijo Lin Bei con una sonrisa. Para ser honesto, también tenía mucha curiosidad sobre qué quería hacer esa misteriosa Sword Shadow. Gracias. De nada. Lin Bei sonrió y agitó la mano. Dejemos este lugar y derribemos el abismo primero. Iremos al mundo primordial más tarde. No había olvidado que, además del abismo, el mundo primordial también tenía piedras espirituales del cielo profundo. Además, en comparación con el abismo, el mundo primordial tenía más y mejores piedras espirituales del cielo profundo. Sin embargo, para Lin Bei, lo más importante ahora era atacar el abismo y recolectar suficientes piedras espirituales del cielo profundo para activar la matriz de reunión del espíritu del cielo profundo. Ya tenía suficientes divinity gemstones encima. Lo que tenía que hacer era activar la matriz y sincronizar su talento con el mundo real. En ese momento, mientras acumulara algunas mejoras, no tendría nada que temer en el mundo real. Por ahora, era mejor mantener un perfil bajo. Y, pronto, Lin Bei y los demás regresaron al territorio del Valle de la Luna Oscura y comenzaron a reunir sus fuerzas. Después de saber lo que había sucedido en el Reino del Dos el Celestial, Lin Bei inmediatamente llevó a todos al Reino del Dos el Celestial y se preparó para hablar con Olige. Después de todo, se estaba preparando para atacar el abismo a continuación, pero sabía muy poco sobre el poder de combate del abismo. Como decía el refrán, sólo conociéndose a uno mismo y al enemigo se pueden ganar todas las batallas. Era muy necesario hacer suficientes preparativos de inteligencia antes de partir. Sin embargo, justo cuando Lin Bei entró en el Reino del Dos el Celestial, de repente apareció un pasarizo de teletransportación en el cielo del dominio de la espada demoníaca. Inmediatamente después, cinco sombras negras aparecieron en este mundo. ¿Es este el lugar legendario donde el dios de la espada enterró su espada? Interesante. La persona a la cabeza tenía un aura creciente y ya había alcanzado la cima de la etapa legendaria. Capitán Lonjue, es mejor tener cuidado. Después de todo, este es el lugar de ese hombre. Aunque es sólo un campo de práctica que dejó antes de convertirse en dios, todavía no debe subestimarse. A su lado, dijo una mujer que también estaba en la cima del escenario legendario. 325 Reúnanse. Contraataca el abismo. 3 GG, lo sé. El líder, Lonjue, asintió. La sombra negra se disitó, revelando su apariencia original. Medía tres metros de altura y tenía músculos fuertes en todo el cuerpo. Su cabello negro ondeaba al viento. Lo más importante es que tenía dos cuernos únicos en la frente. Hablando de eso, este lugar podría ser una oportunidad para ti y para mí. Lonjue miró a la mujer a su lado y dijo con una sonrisa. Este mundo debería ser un lugar especial e independiente del mundo exterior. No debería haber ningún sello de la leidao aquí, así que si tenemos suerte, podríamos dar un paso más y entrar en el reino del Espíritu Divino. Así es, pero el camino para convertirse en dios es demasiado incierto. Incluso en todo el abismo, solo Lord Moton y ese señor han alcanzado el nivel de un dios. La mujer frunció el ceño y dijo. En cuanto a los demás, como muchos solo pueden considerarse semidioses. En términos de fuerza, todos ellos combinados no son rival para Lord Moton solo. Jaja, incluso el cuerpo de un semidios es mucho más fuerte que el nuestro ahora. Fen Yun, alégrate. Lonjue se rió a carcajadas. Luego, respiró hondo y dijo con expresión intoxicada. ¡Qué densa energía demoníaca hay aquí! Si puedo absorber y refinar toda esta energía demoníaca, mi poder de dragón demonio debería poder mejorar aún más. Capitán, no olvide nuestra misión esta vez. Jeje, no te preocupes. Los cinco estamos en la cima de la etapa legendaria. No hay peligro en un simple cementerio de espadas. Lonjue agitó su mano y señaló en una dirección. Siento una rica fuerza vital allí. Si vas allí, debería ser muy beneficioso. Anda tú. En cuanto a los otros tres, investiga la situación aquí. Si hay alguna anomalía, contáctenos directamente. Comprendido. Los otros tres miembros del equipo respondieron y se fueron en tres direcciones diferentes. Capitán y no te preocupes. Estoy aquí. Nada pasará. Lonjue frunció levemente el ceño y dijo en voz baja. Además, el abismo actual y no puede aguantar por mucho más. Los dos deberíamos considerar nuestra ruta de escape. Esta es una oportunidad para ti y para mí. Si podemos abrirnos paso y podemos ir a cualquier lugar de este gran mundo. ¿Quieres vivir hasta los cien años? Limpie sus venas así Sardarif de Hibisco. O sí, lo entiendo. Fen Yun asintió y se giró para irse, corriendo hacia la región de la Espada de Sangre. En este momento, en el dominio de la Espada de Sangre, la docena de clones de sombra de estrellas de Linbei estaban ocupados. Los diez clones continuaron desafiando las ruinas del espíritu de la Espada del Dominio de la Espada de Sangre. Los clones restantes se dirigieron al río de la Vida para extraer fuerza vital. Se separaron y no perdieron el tiempo. Y. Reino del Dos el Celestial, Torre Estrella Luna. Linbei y los demás estaban en el Starmon Hall en el último piso con expresiones solemnes. En este momento, Linbei sostenía un disco de matriz en su mano. Era una de las colecciones privadas que Hinda Dao le había regalado anteriormente. La matriz de teletransportación de posicionamiento espacial. Matriz de teletransportación de posicionamiento espacial. Después de usarla, puede teletransportarse a las coordenadas espaciales registradas e ignorar los obstáculos espaciales, debajo del Reino Santo. Pares actuales de coordenadas espaciales. 600, 1, 0, 0, 0. Número de usos. 100, 100. Nota. Puedes reponer el número de usos inyectando energía. En este momento, se registraron más de 10 pares de coordenadas sobre el abismo. Sin embargo, había un problema difícil frente a Linbei. Ese era el par de coordenadas al que se estaban teletransportando. Había que saber que esta docena de pares de coordenadas no eran simples. Dad vuestras opiniones. ¿Dónde deberíamos atacar el abismo esta vez? Linbei descartó la pregunta y preguntó a todos los presentes. Lo que digas. Dijo Kiki. Escucharemos al jefe. Anuncios de Putfuture. Los miembros del Team Abyss Conquerers gritaron al unísono. Al escuchar esto, Linbei se sintió un poco impotente. Si supiera a dónde ir, tendría que preguntarte. Luego, miró a Jianyi, que estaba bebiendo con la cabeza gacha, y dijo. Oye, deja de beber. Tarde o temprano te ahogarás con el alcohol. Dame una sugerencia. ¿A dónde vamos? ¿A dónde más podemos ir? Burpiremos directamente al dominio del rey del abismo. Eruptar simplemente mátalos a todos. Jianyi eructó y dijo. En el abismo, hay un total de tres dominios rey. Elijamos uno y comencemos. Entonces elige uno. Linbei frunció el ceño. Entre los tres dominios rey, solo uno tiene la semilla del abismo. ¿Qué opinas? Jianyi sonrió y preguntó a cambio. ¿Lo has pensado bien? Según la información que me dio Elijai, hay potencias del reino divino en el abismo. ¿Hablas en serio acerca de atacar directamente un dominio rey? Jeje, no te preocupes. Los dos dioses del clan del abismo deberían proteger los otros dos dominios del rey que no tienen la semilla del abismo. En cuanto a los demás, el más fuerte es solo un semidios. Vayamos juntos y pulamos nuestras fuerzas. Jianyi sonrió y dijo. Además, mientras pensemos en una forma de controlar la semilla del abismo en nuestras manos, ni siquiera los dos dioses del abismo pueden hacernos nada. Muy bien, haremos lo que dices. Linbei apretó los dientes y decidió. Sin embargo, dado que vamos a atacar el dominio rey, no podemos ser descuidados. Entrena bien durante los próximos tres días. No hablemos primero de fuerza. Al menos tenemos que mejorar nuestro trabajo en equipo. Comprendido. Cuando todos escucharon esto, su espíritu de lucha se elevó. ¿Iban a contraatacar al abismo? ¡Qué emocionante!